con todo lo que es la bellota la presión utilizando es para controlar el colesterol la bebida de esos platanitos que bueno, interesante se cocinan los platanitos todo se cocina se cocina la bellota con todas las flores se cocina no se desperdicia nada de esta bellota interesante por ahí por favor compartan esta receta para el control del colesterol por aquí a muchos nos hace falta ¿se conoce la bellota? parece ser que es como un tipo de nuez algo así no al racimo de plátano por acá llamamos plátano finalizando le sale una flor que es morada esa flor que le sale al plátano ya finalizando el racimo es lo que nosotros por acá llamamos bellota ok, ok me parece bien conocer más de esa información me voy a ampliar algo que nos podemos comunicar por interno ya le doy más información le mando tal y tal cosa para poderle enviar cuáles son las cosas listo listo gracias acá Juan Carlos Garcés desde Tecámac en el Estado de México por acá se consume mucho lo que es la barbacoa de borrego deliciosa cosa tan deliciosa Dios mío ay señor bueno siguen hablando de comida y no empezamos porque ya medio fue hambre vamos a buscar el desayuno no no el profesor Luis cuando llegue a restaurar después de comunicar al interno mío y ya miramos a ver cómo hacemos para las tortas vegetarianas esa bellota yo una vez probé una sopa de eso creo que era una sopa era como una crema uy qué cosa tan espectacular y yo me la tomé y quedé así como como súper cargado eso era espectacular eso era maravilloso sí y ni hablar de borregos no pero bueno bueno sí ahorita vamos a buscar artículos de investigación de alimentos me gusta listo buenos y maravillosos días para todos estábamos dando el tiempo prudente el compás de espera para esta maravillosa nueva jornada de cerebro esta semana pasaron cosas espectaculares pero espectaculares son espectaculares más de mil profesores esta semana tuvimos el placer de compartir la importancia de la investigación y lo mejor es que no llegamos ya solo a profesores sino abrimos un poquito el panorama y estuvimos inclusive hablando con estudiantes estudiantes de maestría estudiantes de doctorado y bastantico estudiante de pregrado estamos dedicando esta semana a la investigación y la búsqueda de la información con inteligencia artificial hoy es una belleza hoy vamos a ver cómo vamos a resumir lo que hicimos esta semana de manera muy rápida y vamos a ver cómo el gran error que tenía la inteligencia artificial cuando la descubrimos que era que decía muchas mentiras y nosotros de pronto pasábamos derecho y no la revisábamos hoy con estrategias y técnicas las llevamos a que nos diga verdades verdades que inclusive me permiten hacer documentos académicos bien entonces vamos a arrancar de una vez prendan las cámaras por favor yo no les mandé la foto tampoco ahorita les mando prendan sus cámaras para que nos veamos porque después de que empezamos a hablar ya no nos queda a María la vi llegar temprano María un abracito máximo qué maravilla saludarlo maestro mi maestro Ramiro Ramiro pare si hay un semáforo y si no abríllese y póngalas de parqueo porque si están manejando qué peligro Estevitan un abrazo María Teresa como siempre con nosotros Brigitte Alfonso propio Alfonso qué día estuve pensando muchísimo lo necesito para un evento acá ahí lo voy a traer virtual o presencial todos todos prendan las cámaras porque vamos a saludar a tomar una fotito y vamos a arrancar con hoy ya el sábado más relajadito seguimos teniendo afán pero no tanto los veo a todos Mari qué bueno uy Prisina Jenny qué bonito Claudita como siempre Ana María Flores Pérez desde hace muchísimo tiempo con nosotros Lilian ahí la voy a llegar de primerita hoy muy bien señorita Guadalupe Robert Víctor uy qué lindos Luchito bueno el doctor Luis sí es parte del inventario de cerebro de aquí Alvarito un abrazo para todos vamos a sonreír a la cuenta de tres ¿listo? espéreme en un momentico bajo aquí esto y ahora sí ya a la cuenta de tres sí ahí estamos todos vamos a sonreír a la una a las dos y a las tres muy bien ahí quedó Lilian con su edito vamos a arrancar arrancar hoy más sueltos más suaves y vamos a arrancar jugando me gusta jugar hace rato no jugábamos voy a jugar hoy bien la investigación ha sido el coco de muchas de muchas de muchas épocas muchos investigadores incluyéndome no entendíamos qué teníamos que hacer porque por lo general nos obligan a hacerla o usted la hace o no se gradúa así me lo contaron a mí entonces para mí pues fue muy difícil entender que había otro camino que no fuera el de por las malas ya después tuve la misión fundamental de ir a impartirla compartir a dictarla como llamamos nosotros en clases y ahí tuve que descubrir muchas nuevas técnicas y ahorita con este cambio con cerebrote que es una comunidad preciosa pues hemos venido avanzando más entonces vamos a jugar vamos a jugar cinco palabritas decide no respuesta múltiple y ahorita miramos cuál es el premio para las personas que ganen no se espero que las personas que hay ahorita en llamada tanto en línea como en como en teams como en youtube puedan ingresar si no no importa lo hacemos dos veces bien el jueguito ya lo han jugado conmigo quienes han venido se integra de preguntas y respuestas de selección múltiple entonces usted va a a responder la pregunta que yo le hago ahí en plataforma para que de inmediato de inmediato pueda el personaje avanzar entonces el juego busca que usted suba una montaña ¿listo? y cuando usted sube la montaña llega más arriba de primero las cosas funcionan mejor porque va a ir ganando la carrera si contesta bien pasa eso si no contesta bien el matachito se queda quieto y si contesta mal el matachito se devuelve ¿bien? entonces lo que se busca es tiempo y calidad de respuesta que es lo que vamos a hacer con inteligencia artificial búsquelo rápido pero contésteme bien ¿ok? vamos a iniciar les acabo de compartir el vínculo ahí y en un momentico en un momentico mientras todos ingresan yo dispongo el juego de inmediato para empezar ¿ok? entonces el juego se llama Time to Clim y la idea es que usted llegue a la cima de esta montaña entonces bienvenidos todos coloque su nombrecito no es necesario registrarse para que yo sepa ahorita quienes ganaron y vamos a ver qué hacemos con los que ganaron ¿listo? ahí están hasta ahora me dice que todavía no se han conectado y llegó de primero Julio César bien Julio cómo se ve bonito Julio y uy Sandra qué linda te ves Sandra Juanca uy Rosa Yolanda desde el otro lado muy bien sigan sigan llegando aquí los espero el vínculo está aquí arriba ya se lo comparto mi profe de nuevo la idea es que esperemos al menos a que haya unos 20 o unos 30 para despegar ¿listo? hágale rápido porque no sé hasta cuánto reciba aquí la plataforma ¿ok? entonces arranquemos pues hola tocayo Luchito uy tocayo matos muy bien aquí tenemos a Dolly uy Dolly bien háganle a ver dos minuticos no es uy qué rico no es verlo acá también muy bien listo ahí me dice que necesitamos listo hasta ahí paremos ahí y ahorita lo jugamos otra vez maestro Alfoncito ahí lo vi ya listo Claudita bueno vamos a empezar acá me está recordando que más o menos hasta 40 o a 50 podemos llegar así que hágale rápido ahí veo a Alma ahí lo veo a todos vamos a correr la dinámica es súper 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 divertida corre rápido y para correr rápido necesita contestar rápido y bien ¿listo? así que nos fuimos con todo porque ya aquí Nirpo me está diciendo oiga está llegando mucha gente 50 personas conectadas quienes no alcancen ahorita en un momentico volvemos a jugarlo para podernos divertir bien 3 2 1 cuando yo le dé estar usted va a mirar su pantalla no la mía la suya así que vaya a su pantalla y a la cuenta de 3 1 2 3 empezamos con toda ¿listo? qué nervio Dios mío ay pregunta 1 la investigación algo más lea ya su pantalla por favor les notificaciones son ségeos les notificaciones Segunda pregunta. Los veo corriendo muy hermosos a todos. Gracias. Una preguntita. 30 segunditos más. Vamos, amigos. Vamos. Ustedes pueden. Gracias. 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 No pude jugar porque mañana no pongo jugar. No, 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 no. Ya está jugando con nosotros. Ya conoce suficiente, Rami. No te preocupes. Mis queridos compañeros cerebrotes en este momento luego de haber hecho la pausa activa de la mañana y de arrancar con toda, con toda la fuerza, el espacio, estirados y ya sudando, vamos a despegar. Me disculpan a los que no, a los que no vieron a ingresar, ¿sí? Vamos a integrarlo, vamos a comprar con las inversiones que han hecho, las inversiones premium, de todos estos jueguitos, porque están diseñados para salones de clase. Entonces los salones de clase habitualmente son hasta 40 máximo, ¿sí? 50, entonces me dejan entrar 50, 55, pero pues no pensaron que algunas personas se fueran a reunir un sábado en la mañana a más de 100 y no hay juegos todavía que lleguen hasta allá solo con las versiones premium. Pero por lo pronto tenemos 50 personitas acá conectadas y que contestaron muy bien. Muy reñida la competición. Voy a compartir, voy a compartir rápidamente para empezar. Ya despegamos, hoy rompíamos el hielo jugando. El top 10 de nuestros cerebrotes. Luis Ángel, 2,999 puntos. Muy bien, Lucho, un abrazo. El noveno puesto para Walter Walotto, 3,064 puntos. ¡Uf! Con el oxígeno encima nos llega Esteban Escorcia. 3,065 puntos. Un punto más, lo que llamamos en épica que ganó por una nariz. Priscila de séptima, 3,065. Igual que Esteban, me imagino que por ser mujer el software la subió. De todas maneras llegaron ahí los dos. Y en el sexto puesto, Doña Dolly Yolima. 3,098, acercándose, acercándose a los 4,000, tocándolo, a sus 3,100, perdón, tocándolo con las manitas. Y va a ir en los supera, 31,31. Bonito número para la lotería el día de hoy. Va a Boen Solís, 3,131. Y vamos a meternos al top 3, pero en el cuarto puesto está Doña Jimena. Jimena siempre ganando. 31,32, como el número de mi cédula. Y nos venimos en el puesto 3. ¡Aplausos, mi doctor Alfoncito! Apláudame al doctor Alfonso, Dios mío. Presiento, presiento que los nervios empiezan a subir cuando diga que el segundo puesto es para... ¡Tatatatán, Mariam! ¡Gracias, muchas gracias! Ay, Dios mío, y no siendo más y para poder empezar esta mañana de Diversión y Juegos, el primer puesto para Juan Realpe... Ah, para John Realpe, perdón. Johncito, un abrazo grande, John. Muy bonito. Gracias, muchas gracias. Johncito, ahorita le digo qué vamos a hacer. Johncito, gracias por contestar bien y rápido. La dinámica del día de hoy, aparte de fallasear y de bajar un poquito tanta presión que tenemos entre semana, es decirle que lo que vamos a ver ahorita y lo que hemos visto esta semana hace esto. ¿Qué hace? El uso de herramientas de inteligencia artificial permite hacer las cosas más rápido, pero necesitamos nosotros saber si están bien o no. ¿Listo? Vamos a buscar artículos. Tenemos una hora para eso y el taller va a ser más corto. No lo voy a tener hasta mediodía. La idea es que busquemos artículos de calidad. Que sepamos que la inteligencia artificial, que esos buscadores mágicos que nos regalaron para este año, nos dan la mano y nos permiten buscar información de altísima calidad curada. Hoy vamos a hacer curaduría. Entonces, no siendo más, nos vamos de una vez a buscar. ¿Listo? En el mejor de los casos, a usted lo ponen a buscar información de cosas. Ahorita estaban hablando de comida. Vamos a hacer un marco teórico de comida. Si alguien quiere que le ayude yo hoy a buscar documentos de calidad para su investigación, me lo deja saber y me escribe de una vez ahí. Profe, estoy buscando acerca de. Si no, no se preocupen, vamos a buscar comida porque empezamos hablando de comida y me gusta la comida. Investigar es mostrarle al mundo el camino que yo recorrí para llegar a alguna parte. El camino. Investigar no es mostrar la solución. Ese es el producto, el servicio, el beneficio, el final. Inclusive se puede convertir en una empresa. Investigar es mostrar el camino. Y para mostrar el camino yo tengo que contarle qué pensé, contarle qué se me ocurrió después, contarle cómo hice el paso a paso y contarle qué inconveniente estuve en ese camino. Eso es una investigación. Entonces los documentos más bonitos de investigación que usted puede conseguir en línea se llaman artículos académicos. Ya le voy a mostrar cómo son los artículos académicos. ¿Listo? Los artículos académicos son una serie de documentos que las universidades, que las revistas, que las personas guardamos que cuentan lo que yo les estoy diciendo. Entonces hay unos que son abiertos y hay unos que son cerrados. La inteligencia artificial busca mucha esa información, pero la cerrada no la puede buscar muy bien. Nos da ahí unos trucos. ¿Qué es un artículo académico? Voy a abrir cualquier artículo acá. ¿Listo? Es un elemento que narra el caminar de unas personas que se buscaron en un objetivo. El doctor Juan Manuel y yo arrancamos a caminar y cuando arrancamos a caminar nos damos cuenta que podemos llevar el mismo objetivo y empezamos a compartir conocimiento. Y entonces decimos, oiga, investiguemos los dos que nos queda mejor. Y cuando vamos más adelante decimos, dejemos aquí una amiguita. Mire, nosotros empezamos pensando que este era el objetivo, teníamos este problema, ¿cierto? Teníamos esta realidad. Después lo vamos a organizar. Y vamos aquí, entonces aquí vamos en el paso tres, listo, escribamos hasta aquí que llevamos, tun, 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 y sigamos avanzando. Más adelante escribamos aquí, tun, 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 y más adelante volvemos a escribir. Al final reportamos hallazgos y resultados. Eso es un documento académico. Entonces un documento académico es una estructura narrativa para contarle cuál fue el camino que siguió aquí el profe Juan o el profe Máximo para llegar hacia arriba. Alvarito, un abrazo gigante. Ellos nos dicen, este es el título, el título no se pone de primero, se pone de último. Vamos a ver una clase especial para las personas que hagan parte del equipo del entrenamiento de avanzada de cómo escribir estos artículos y nos la va a dar el doctor Rubiel que escribe seis al año como mínimo. O sea, es una máquina de escritura. Esto es el título, este es el resumen y si yo como investigador leo el título y el resumen y veo que me llama la atención, pues me meto a leer todo lo que está haciendo. ¿Listo? Estos artículos por lo general ya se consiguen en línea y se consiguen en PDF y se consiguen en las bases de datos académicas. Google Académico es la más popular de todas porque es gratis, pero hay muchas más, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir acá comida. No, estaban hablando ahorita de comida venezolana. Me gusta mucho la comida venezolana. Entonces, comida venezolana, yo coloco un término de búsqueda y me salen elementos. Pueden ser artículos académicos como los que le acabé de decir, pueden ser tesis, pueden ser libros completos, pero está curado. ¿Qué significa curado? Que alguien fue y revisó que lo que estaban diciendo ahí era cierto. ¿Listo? Entonces, yo puedo entrar a cualquiera de estos. Me dice que es un repositorio de UGE, ¿sí? Y ese repositorio de Universidad de Guayaquil, de la Universidad de Guayaquil, pues verifica que ellos revisaron que esto es cierto. Entonces me dice que este artículo es una tesis, pareciera ser por la cantidad de páginas. Entonces, el resumen está acá, este es el resumen, este es el título, y si le interesa, báilale. Como era tan difícil hacer todo esto y como a alguien brillantemente se le ocurrió que no se publicaban solo tesis, pues sacaron formatos más reducidos que son los de las revistas de investigación. Entonces, las revistas de investigación por lo general tienen formatos más corticos. ¿Sí? Entonces, si usted va a hacer un doctorado, comida, vamos a ver si por acá salga, venezolana, si su merced va a hacer un doctorado, aquí está, nutrición y participación, comida en la acción fundación vengosa, triglicéridos, enayunas, no, no voy a enfermarnos hoy, impacto económico de la legislación laboral, vamos a colocar esto. Si usted va a hacer un doctorado, le dicen, oiga, como usted ya trascendió el conocimiento y usted está más allá que acá, haga todo esto, ¿listo? Entonces, esto lo van a llamar tesis, monografía, informe, como lo llame, ¿listo? Pero aparte de eso, hágame el favor, es que hay un señor allá que habla los lunes y tiene un grupo de doctores y les queda muy difícil, muy difícil leer todo esto todos los días. Ellos todavía no sabían que iban a crear chat PDF. Hágame el favor y se lo resume en un orden específico. Entonces, esto lo llevan a inglés, a español o a dos idiomas como mínimo y hacen un resumencito. Este resumencito que tiene 12 páginas es un artículo y ese artículo es el que mayor puntea hasta ahora en muchos países para los investigadores porque yo soy capaz de contarle a usted una historia larguísima en poquitas páginas. ¿Listo? Teniendo en cuenta que si el resumen y el título quedan bien hechos, yo, ya te doy la palabra, Alton, yo tendría entonces con el título y el resumen un avance gigante para como investigador saber si sí es por ahí el camino que tengo o no. ¿Bien? La importancia de que esas búsquedas se hagan bien implican que mi investigación quede bien porque yo nunca empiezo a investigar desde cero aunque habrá algunos temas en los que se descubre desde cero. ¿Listo? Eso es para contarle qué es un artículo académico porque yo no lo entendía y la importancia para los doctores que aprendan a hacerlo y para todas las personas que queramos escribir porque si a usted le suben uno de estos en alguna revista le va a ir muy bien. Va a empezar en su universidad en su colegio o en su país pues usted va a empezar a integrar esa base de datos de investigadores y lo van a tener en cuenta porque ahora usted ya es un elemento un elemento de impacto en el tema porque ya se lo revisaron entonces yo mando este artículo de investigación a una revista dos, tres, cinco doctores más me lo revisan y me dicen sí, este chico tiene razón pero le faltó esto me hacen unos cambios yo hago los cambios y los lanzo ¿listo? ahora sí vamos a buscar información de calidad pero démosle la palabra primero a Alton que me preocupa que se le canse la manito mi profe Alton buenos y maravillosos días cuéntemelo todo papi buenos días profe ¿está me escuchando? fuerte y claro mi rey profe no una inquietud nomás en relación al proceso de investigación para buscar información en artículos científicos artículos que se que se publiquen en revistas indexadas siempre tiene que ser o es de manera general cinco años atrás o depende del país o depende de la de la situación que que te soliciten el trabajo de investigación puntualmente la respuesta es depende de la situación y el problema de investigación que usted está haciendo hay dos elementos y lo vamos a buscar ahorita dos elementos hay un marco que cuenta las teorías que han existido desde siempre entonces las teorías clásicas que tienen cien años o más las cuentan en uno de los marcos y ahorita lo voy a explicar con un mapita que hicimos para eso el segundo punto es los documentos de personas que no son tan antiguos pero que han venido trabajando este tema según su investigación en ciencias sociales por ejemplo que es nuestro campo el que estamos haciendo aquí que es investigación educación y demás en ciencias sociales mis directores de tesis me dicen que hasta 10 años es viable porque todavía las teorías sociales no avanzan tan rápido entonces la educación que va avanzando a velocidades de la luz en 5 años ya probablemente no reciba 10 años les toca 5 y todas estas investigaciones que estamos haciendo ahorita van a llegar a tener una caducidad porque si yo hablo ahorita hay un descubrimiento que hice de cómo hacer clases virtuales pues ya cuando no las estamos haciendo me toca buscar una nueva modalidad entonces en ciencias sociales por lo general según su investigación y su director de tesis o ya cuando revisemos el artículo que quieras hacer o la investigación que quieras hacer miramos con los doctores cuál es la prioridad te va a decir que ojalá 5 años máximo 10 contados a partir de la fecha en donde se propone entregar la tesis mi propuesta de entrega de tesis es en diciembre del año entrante 20-24 diciembre arranque a buscar desde el 2014 listo pero hay cosas que están avanzando tan rápido tan rápido y temas que van tan voladores que 10 años es mucho tiempo ¿en qué crees que 10 años es mucho tiempo? ¿en qué crees que 10 años ya está desactualizado? ¿cuáles de los temas ya no se está primero? ¿qué otro Dalton? las tics acá nos dicen muy bien Manuel ¿qué otro? biología biología los paradigmas tal cual las redes sociales políticas redes sociales ¿cierto? electrónica electrónica esos aparaticos que estamos haciendo comunicación entonces casi gracias vengan aplausos para todos hoy están calienticos me gusta me gusta eso muy bien entonces casi que todos casi que todos toditos todos vamos a atender ya te doy la palabra porque te iba a preguntar algo ahorita vamos a atender a cortar esos tiempos porque esto va a una velocidad muy muy brava muy brava o sea es más después la pregunta en dos años será oiga ¿cuáles temas más bien van a durar 10 años? porque por lo general no si en los temas de salud que es una de las áreas más respetables de la investigación en la que investiga mi doctor Vargas que es un berraco para eso si en los temas de salud hace 10 años se hacía una cosa estoy casi 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 seguro que hoy se hace esa mejorada ni decir del manejo de la finanza de la economía inclusive de los números creo que el tema más viejo más viejo de todos es dar clase porque es que todo ha cambiado pero si nosotros no cambiamos las clases vamos a hacerlas igual a como las hacíamos en el 80 eso también tiene que evolucionar y es lo que queremos acá entonces Dalton para contestarte y para empezar a buscar depende de tu tipo de investigación pero yo te recomiendo como máximo así te digan que 10 años trata de buscar documentos de hace 6 pero ten en cuenta algo importante no en todos los temas se escriben igual de abundante entonces habrá temas en los que de aquí a 10 años habrán hecho 2 o 3 artículos habrá algunos que en un año como esta educación que está en tendencia salen volando ya depende de tu tema y cómo lo podemos hacer doctor Lucho ¿estás? hola sí doc ¿cuánto tiempo le da su merced para doctorado a los a los en documentos eso es lo que te quería le quería acotar al caballero que tú me acabas de responder que eso va a depender en primera instancia de la temática objeto de estudio o sea dependiendo del tema ¿me explico? porque por ejemplo el que está haciendo una tesis en teología va a tener que en algún momento referenciar a la Biblia y la Biblia es un libro muy antiquísimo eso por allí ahora si estás trabajando con inteligencia artificial desde mi perspectiva entre entre uno y tres años o sea eso va a depender va a depender de la temática objeto de estudio va a depender de las normas de la universidad y va a depender de muchas cosas de muchas cosas que están dentro de la temática investigativa espectacular doc mil gracias depende de todos esos factores y le sumamos a eso el factor institucional hay universidades hay centros de estudios que ya establecieron para mí cinco años y ya Alfonsito ¿estás mi doctor Alfonso? ¿cómo lo trabajan allí que es una de las universidades más grandes del mundo? ¿cuántos años les dan en investigación para los para los postulantes a pregrado maestría lo que sea doc? Alfonso Isidro si lo oímos cuéntenos doc si en la UNAM los tipos de investigación son muy diversos es muy amplio entonces yo pienso que lo que yo pienso en relación a esto yo no trabajo ni bien en licenciatura ni postulado ni en licenciatura yo estoy en educación medio superior pre-universidad y en este caso pues explicamos la información por la información la calidad de la información y la referencia correcta más que la temporalidad espectacular estamos hablando desde la UNAM una de las universidades más grandes del mundo más investigadoras creo que es la tercera bueno no sé por ahí la vi en el ranking hace poquito y nos dicen depende absolutamente de eso más allá del año es la veracidad con la que usted trabaja que gracias amigo un abrazo gigante acá entonces empiezan las preguntas bien ¿por qué empezamos hoy diferente? porque es esto para resolver dudas si usted ha tenido alguna vez alguna duda y no se la han resuelto láncela que estoy seguro que de acá saca eso porque mire la duda tan grande que nos plantea mi doctorita mi profe Claudita mi profe Claudio escribe oiga Vygotsky que es el amo y señor de muchas de las estructuras con las que educamos hoy a nuestros hijos a nuestros estudiantes ¿cómo lo cito si Vygotsky hace 10 años no escribió? es que Vygotsky con Google hubiera sido otra cosa pero Vygotsky lo hasta donde ustedes imaginan a Vygotsky con inteligencia artificial sería una delicia ¿sí o no? imagínense ¿no? hayan pero alguno de ellos con IA sería espectacular ellos que están en épocas anteriores se deben citar pero se citan en uno de los dos marcos profe por eso hay dos marcos y aquí viene la interesante explicación del día de hoy que no es tan estructurada como la que preparé para el miércoles y para el jueves porque había solo investigadores aquí es más de sesión de preguntas ¿por qué hay dos marcos? porque nosotros los investigadores debemos entender que esto depende del tiempo depende del tiempo que hay investigaciones que van a tener una historia muy grande y hay otras que no tanto como los temas tecnológicos nuevos pues tienen bastante historia pero no es una historia como la de la Biblia ¿sí? entonces estas investigaciones se vuelven momentos importantes en los que yo clasifico que está aprobado desde hace mucho tiempo y que es un poquito más nuevo ¿bien? eso para llevárselo a un grafiquito y saquen todos por favor los que tengan esa duda un lapicero un pencil como lo llamen allá para que escriba esto eso se divide en dos marcos dentro de su investigación y se lo van a solicitar así el marco conceptual o llamado marco teórico aquí esta parte amarilla de arriba es las teorías que están desarrolladas por estos señores Vygotsky por todos los grandes doctores por los genios de esta realidad personas que hace más de 10 años o 20 seguimos hablando de ellos porque se quedaron para casi casi que la perpetuidad entonces ese marco conceptual o teórico según como en su reglamento lo llamen va a tocar esa gente y como sé cuáles son los que 30, 20 o 15 años después seguimos hablando de ellos en educación tenemos unos grandes genios aquí hablamos de Piaguet Piaguet hace rato ya nos publicó imagínese si Piaguet hubiera tenido Google hubiera sido una delicia pero Piaguet no sé si alcanzó a conocer a Google pero Piaguet se quedó y hasta que alguien haga algo nuevo que reemplace a Piaguet que no va a pasar porque la mayoría partimos de eso que ya caminó ahí para generar nuevos elementos Piaguet pues va a seguir siendo Piaguet Vygotsky va a seguir siendo Vygotsky y esos son los más populares pero cuando usted empieza a buscar información va a descubrir muchísimos que trascendieron y que hoy 30 40 años después siguen estando de moda porque es que el niño sigue creciendo en sus edades el día que el niño crezca diferente o alguien lo descubra más 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 y lo plantea diferente pues todas esas teorías del crecimiento ya no van a funcionar mientras funcione pasa pero para 10 años hacia acá para 8 años hacia acá para 7 años hacia acá se tiene el marco verde y el marco verde se se compone se compone ya no de una sola teoría ni de dos arriba en este se trata de que usted tome una teoría a lo mucho dos pero ojalá una para que usted empiece a trazar como investigador hacia dónde quiere ir pero este no este tiene 15 20 30 o 50 si ahí una de las preguntas decía cuántos documentos desde 5 y si es una revista de investigación indexada hasta 50 es los que usted tiene que empezar a compartir y va a empezar a conocer muchos investigadores que no son Vygotsky que no son Piaget que están trabajando el tema y son insignias mundiales también pero pues todavía no han llegado a ser ellos entonces están en el camino en esas teorías hay muchas teorías que pueden tener más de 10 años y que sigan vigentes en esos casos puntuales solo en esos casos puntuales usted abre un paréntesis y lleva a donde su director de tesis o nos manda un correo algún día y me dice mire este señor tiene más de 10 años en esa investigación no es Vygotsky no es Piaget o el Vygotsky y el Piaget para su área de estudio puede ser un macroeconomista puede ser algo de eso pero puede ser la de Gartner Gartner hermoso sí o sea van a ver muchísimos aquí nos trajimos dos puede ser Gartner ¿cierto? puede ser Janus el de las microfinanzas puede ser alguno de ellos Ken Robinson Ken Robinson van a ver muchísimos que no son hace 10 años pero tampoco pues son los los super hiper mega wow profe lo podemos tener y entonces vamos y miramos el problema de estudio vamos y miramos la posibilidad de vincularlo con su estudio y lo metemos en ese marco inclusive podría haber dentro del marco conceptual ahí ya nos tocaría mirar la forma de pronto con Lucho con Frank dentro del marco conceptual teorías vigentes ¿cierto? ¿cierto? que están comprobadas que funcionan muy bien que me ayudan a marcar la línea de la investigación estas últimas lo que buscan es que usted ni se atrase mucho investigando para que no descubra algo que de pronto ya descubrieron ni se mantenga solo hablando de los de siempre porque eso también pues muy bonito pero si todo esto de investigadores como ustedes que están haciendo investigación nunca van a llegar a trascender pues el investigador busca trascender el investigador busca dejar esa huella esos artículos académicos buscan que los lean estos videos buscan que los vean eso es lo que quiero y a la vez que nos ven a la vez que nos leen a la vez que nos replican a la vez que nos citan estamos impactando el mundo entonces eso para contestarle y de paso enganchar que es un marco conceptual y un marco referencial va a haber un marco tecnológico si su proyecto es de tecnología porque pasa lo mismo con las tecnologías va a necesitar decir cuáles están cuáles existen cuáles funcionan para que no vaya a ser una tecnología igualitítica a otra porque pues no va a tener de pronto una propuesta de valor y la idea es que tenga una propuesta de valor y el marco legal que es el rojito que vincula directamente lo que nosotros hacemos a nuestro país ciudad región y colegio es decir que aquí en esta legalidad si nosotros hacemos un proyecto para Colombia para Venezuela es diferente porque la legalidad de Venezuela y la de Colombia es diferente ¿listo? en su colegio es diferente en el mío es diferente entonces cada uno integra con estos cuatro un marco vamos a buscar este de manera rápida y vamos a buscar este y ya vi que me escribieron ahí problemas de investigación entonces pasando a la teoría vamos a la práctica necesito que se sienten juiciositos en el computador porque los documentos que va a conseguir van a servir muchísimo pero muchísimo es bastante ¿listo? le voy a dar unos troms mágicos y le voy a enseñar a usarlos si ya los corrió esta semana veo que funcionan vamos a buscar documentos que me sirvan como referentes de investigación sea para el marco conceptual o para el marco referencial y ya usted mismo se va a ir dando cuenta si es amarillo o si es verde lo único obligatorio por el amor a Dios que tenemos lo único obligatorio y eso si no es negociable es que cuando usted me diga que encontró un documento sea cierto que la información que usted me dé a mí como investigador sea cierta que exista que lo que me está diciendo es bacano pero cierto o sea que sea curada y esa es la mayor responsabilidad del investigador ese ejercicio no lo vamos a hacer hoy si lo quiere ver en la clase del miércoles está la inteligencia artificial miente y miente muy bien no me traiga a mí como investigador algo de mentiras porque de pronto yo confío en que usted si lo revisó como ya lo revisó Pablo entonces Pablo lo revisó me dijo que si lo revisó me lo dio pero resulta que Pablo no lo revisó y yo anclé mi investigación a la de Pablo y como escribió tan bonito Pablo yo digo si el tipo lo hizo muy bien súper bonito y arranco a seguir diciendo esas mentiras entonces en esos hilos de pérdida nos perdemos demasiada y habrá muchos investigadores que habrán empezado habrá muchas investigaciones que habrán empezado de documentos que no son fuentes de información válidas hasta que no esté totalmente validado no arranque profe como lo valido ya lo vamos a mirar primera forma de validarlo que sea un artículo científico entonces si usted quiere meter aquí cositas si puede meter solo artículos científicos puestos en revistas de investigación ya le voy a decir dónde están esas revistas de investigación háganla porque ya esa tarea no la tuvo que hacer usted la tuvo que hacer un comité editorial que es perfecto e idóneo para la tarea que le pusieron entonces ellos ya dijeron esto es cierto lo publicamos perfecto ah lo publicó la revista de investigación x me voy por ahí porque esos señores son confiables los cito de todas maneras porque yo tengo después que hacer esto en normas APA o en NTC o en Vancouver o lo que sea listo entonces primer elemento voy a buscar información para este marco conceptual para buscar ese marco conceptual yo necesito teorías que hayan sido comprobadas refuta peleadas y refuta si refutadas o mantenidas en su época y para eso tenemos que utilizar este promo listo yo se lo voy a compartir a continuación de inmediato y le voy a compartir todo este documento que fue el documento con el que hicimos la masterclass de esta semana pero quiero explicarle porque hoy ya no quiero que me sigan mandando los ejemplos con mi investigación mi investigación es de por qué los estudiantes se aburren en clase esa es la mía es que llegamos de la pandemia y yo no sé si a ustedes les pase problema estamos aburridos todo el tiempo y entonces me puse a investigar y después me di cuenta que no es ni siquiera con los estudiantes que los hijos se le aburren a los papás y que ya los hijos le dicen a los papás papi que hago estoy aburrido mi amor pero acabamos de llegar entonces ahí voy investigando ahí voy voy a sacar un artículo de eso con mi doctor Vargas y ya pronto lo verán actúa como un investigador científico en temas de aquí va a colocar sus temas si es electrónica si es sistema si es computación si es educación física si es pedagogía si es tecnología si es lo que sea lo que sea ¿listo? voy a hacer el ejemplo de que voy a buscar artículos académicos que hablen de las comidas de Venezuela se me ocurre aquí vamos a mirarlo de gastronomía y alimentación voy a poner rojo para que lo vea ¿listo? ya le voy a pasar esto pero quiero editarlo primero para que usted me vea y lo haga igual mejorado por supuesto gastronomía y alimentación con amplia experiencia en búsqueda bibliográfica si esto se mantiene compórtate como un buscador de información relevante para la investigación científica en el siguiente contexto quiero realizar una búsqueda bibliográfica para descubrir cuáles son los platos típicos de Venezuela con mayor con mayor impacto en el mundo esa es una y la otra ¿qué regiones caracterizan los mejores platos típicos de Venezuela? voy a dejar solo dos profe ¿y de dónde saco esto? ¿de dónde saco esto? cuando usted llega a hacer los marcos teóricos ya debe tener una estructura de problema básica una justificación básica y un objetivo y esas tres cosas si le quedaron bien le van a dar la cuota inicial de algo que se llama pregunta de investigación estas son las preguntas claro la pregunta de investigación está mejor formulada y mejor cocina pero esto es lo que se está haciendo bien y aquí puedo borrar esto o lo puedo dejar logrando trascender en los años tu tarea es enlizarme las teorías validadas que hablan de los platos típicos venezolanos o regiones o internacionalmente ya después les voy a contar cómo organizamos esa información y los años en que fueron propuestas el nombre completo de los autores concéntrate en las tres teorías más populares entonces voy a copiar copiar para no andarles compartiendo todo esto todo el tiempo aquí hay otros proms reciba este cuadernillo que es el cuadernillo de trabajo se lo regalo si respete lo si o sea úselo para lo que tiene que usarlo no lo venda todavía hasta que no lo revise bien y vamos a ir bajando en ese cuadernillo para que lo tengamos ahí a la mano listo entonces ingresen por favor al chat y miren si pueden entrar aquí a mi cuadernillo espero que no lo puedan editar para que veamos que usted puede copiar eso y pegarlo sin necesidad de que yo esté ahí encima mandándoles para podérselo mandar también a mi gente de youtube si pueden entrar si lo pueden ver si si ya lo estamos revisando listo maestro si aquí lo veo a todos entonces vamos a topar a topar eso lo dicen en mi pueblo vamos a encontrar información por medio de este pro a donde me voy me voy a ir inicialmente a bar posteriormente a gpt y después a bing que es muy parecido a gpt voy a hacerlo en los tres y usted como investigador se va después a casar con algunos profe porque no pasamos de una vez a perplecity no ahorita más tardecito después de las diez y media hacemos un ejemplo con perplecity listo pegar actúa como investigador de 154 perdón enviar mire lo que va a pasar le di el rol le di mi tarea le di las limitaciones y le dije que me buscara tres y aquí empieza la magia listo teoría sobre platos típico venezolanos teoría de la influencia indígena uy dios santo ay esta señora muy querida junto con don jose rafael en el 96 dijeron que la cocina venezolana era un viaje a través de la historia en el 2005 gastronomía venezolana la de la tradición vanguardia la segunda teoría de la influencia española y la tercera teoría de la influencia africana miércoles las teorías más populares los platos típicos venezolanos con mayor impacto del mundo son arepa pabellón criollo ayacas tequeño y cachapa mis hermosos venezolanos del alma a donde voy a ir a comer todos y cada uno de estos platos es más o menos cierto esto que me está diciendo Bing esto Bart por favor me contesten totalmente cierto tan cierto que los puedo organizar de arriba abajo cierto espere ahí me los organizó como no es porque mi región se come primero eso y segundo eso ¿listo? entonces miren entonces miren lo que hago ay gracias sí Dios mío cerebrotes nos están invitando a comer arepas pabellón ayacas tequeño y cachapa yo he comido estas tres esta súper recomendada y estas dos si todavía no las conozco pero bueno allá donde Vicar vamos a ir a comer entonces fíjese que la primera forma de curar la información es centrarme leerla y decir oiga ¿será que esto es cierto o no? ya ahorita tengo que ir a buscar si eso funciona porque ellos me dijeron que sí pero me falta ver si estas teorías que me dieron acá sí son ¿listo? y me lo organiza por regiones vamos a ver si es cierto la región central es conocida por sus platos como pabellona yaca y el sancocho la región andina es conocida por su origen indígena y la arepa el mute y la sopa de arvejas y la región llanera es una región conocida por sus platos de carnes como el asado el pastel y el cochino frito mis profes es más o menos cierto esto mis venezolanos ¿no? sí correcto correcto profe Luis quizás puede buscar Armando Escanone sí lo voy a buscar pero espéreme sí lo voy a buscar Vicar y voy a ir a los referentes pero yo estoy partiendo de la inocencia del investigador yo estoy partiendo de que no sé nada o sea no vengo sesgado no vengo ligado no tengo ni idea a mí me pusieron a investigar eso porque mi profesor estaba de mal genio y si yo no le llevo eso y yo en 15 no me graduo si yo ya tengo influencia si yo ya tengo un director de proyecto que me da los nombres porque ya casi que se lo saben de memoria ah pues me ayudan un montón pero ojo me está llevando a la línea de investigación de él todos los profesores todos puede que no amemos a Vygotsky no lo sé es más muchos ni lo habremos leído cada uno de nosotros tiene que ser transparente en su información y ir buscando las propias fuentes ahorita buscamos a Armando pero le voy a correr rapidito rapidito este mismo promo a la otra inteligencia artificial que tanto me gusta y es creo que la que más hemos usado acá que se llama ChatGPT mientras tanto mis amores en el alma busquen ustedes en sus investigaciones y me cuentan cómo va recuerde la metodología cerebrote yo lo hago usted vio ya funciona ahora hágalo usted mientras tanto yo voy a ir abriendo aquí GPT profe nos puede regalar por favor el prom en el chat lo quieres en chat también listo pues es que no yo no estoy en ningún otro lado pero yo compartí el drive no tienes el drive no señor ah en el chat de 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 whatsapp quieres el drive en el chat de whatsapp listo voy para allá deme un minuto y voy para allá ya te entendí qué pena mientras GPT me contesta entonces me voy al chat de whatsapp y le voy a compartir el cuadernillo de trabajo chau 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 Listo maestros, ahí les tiene que estar llegando su WhatsApp para que lo tengan por favor y lo tengan clarito. Y lo voy a enviar también a Telegram. Ahorita me acuerdan por favor de recomendarles que nos pasemos todos a Telegram porque es mucho más cómodo. Telegram me deja meter hasta 10 mil personas o muchas más. En WhatsApp tenemos cinco grupos, llevamos más de 7 mil personas y ha sido muy difícil porque a veces se me queda uno que otro y es un problemita. Listo. Entonces me contestó aquí GPT. GPT me dice que para investigar platos típicos de Venezuela con mayor impacto en el mundo y las regiones que los caracterizan, tengo que mirar la teoría de la diversidad cultural de Maricel Presilla. Tengo que mirar a Laura y Fernández con el regionalismo gastronómico y tengo que mirar a Miguel Ángel con globalización y visibilidad en medio de comunicación. ¿Qué pasa con GPT? Ya ustedes ahorita me van a contestar que les contestó la día. ¿Qué pasa con GPT? Que como solo tiene información hasta 2021, si no es el pago, si no es el pago, mi profe Fernandito Martínez, un abrazo. Solo hasta el 2021 le va a dar datos. Lo que le haga de ahí para adelante no le sirve. Por eso no va a servir para el otro marco. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Aquí me contestó algunos y bien. ¿Listo? Vicar, ¿cómo se llama el profe que me dijiste para preguntarle a ella si no lo conoce? ¿Armando qué? Armando Escanone. ¿Escanone? Correcto. Con doble N. Con doble N acá. Le voy a preguntar. No, no tiene esa información de Armando Escanone en el contexto de la gastronomía de alimentación. Bueno, ahorita le preguntamos a Bing porque me dice, hasta mi última actualización no tengo información de Armando. O me quedó mal escrito. ¿Sí? Bien. Mis profes hermosos. Estamos siendo hoy un día espectacular. Quiero saber cómo les fue. Si las teorías que les salieron son más o menos válidas o no. Porque vamos a pasar a revisarlas en Google a ver cómo nos va. ¿Quién encontró algo? Algo bueno. ¿Y de qué tema buscaron? Voy pasando allí mientras tanto. Entonces, ahorita me cuentan. Yo necesito saber si estas teorías son ciertas. Porque estoy hablando de teorías. ¿Sí? Ana, cuéntamelo todo antes de pasar a hacer la curaduría de esta información. Mi profe Ana María, cuéntamelo todo. ¿Quieres escuchar? Un poquito lejos, pero sí. Ahí. Ahí, ahí. Bueno, en GPT, yo le preguntaba que, bueno, le puse que actuara como un investigador. En realidad, la temática fue factores que influyen en la elección de carreras de corte científico de las jóvenes adolescentes del Colegio de Ciencias Humanidades y la verdad es que no encontró nada. No se puede analizar. Porque le colocaste... Espérame, profe. Espérame. Es que eso era lo que quería ver. Porque es que la segmentación que le hiciste puede que él no la haya entendido. Su merced está en computadora y me puede compartir su escritorio. Un momentico, por favor. Sí. Para mirar el PROM. Compártamelo, por favor. Profe, la delimitación del tema obstaculiza que la inteligencia... Claro. Claro, y ahí necesito la ayuda de todos. Porque lo estamos delimitando tanto, tanto, tanto que podemos estarlo cegando. ¿Sí? Recordemos, estamos buscando un marco que tiene que ser general para casi todo el mundo. Entonces, ahí viene un problemilla. Vamos a ver. Dice. Actúa como un investigador en temas de educación, pedagogía y didáctica. Con 20 años de experiencia en búsqueda biográfica, descrita, artículos científicos, comporta, tengo que buscar una información relevante para una investigación científica. Ajá. No, maestra. La segmentó demasiado, demasiado, demasiado fuerte. Primero, parece ser que su GPT está trabado. Algo le pasó. ¿Sí? Ajá. Segundo, cuando estamos buscando este marco, estoy casi seguro. ¿Cuántos años tiene el CCH Oriente? Este, ya cumplió sus 50, su medio. Estoy casi seguro que deben tener dos o tres o cinco o diez investigaciones de eso. Pero no sé si exactamente esas como para que él pueda, en esa segmentación, llegar a ese nivel. ¿Sí? Cópiate ese mismo, cópiatelo todo. Vamos a tratar de activar GPT primero. Cópialo y téngalo ahí copiadito. ¿Listo? Ok. Ahora, ve acá a la esquina, donde dice, a la izquierda, donde dice reintentar, para ver si podemos conectar el GPT tuyo porque está desconectado. Ajá. No se puede cargar. No, entonces arriba, actualice, chat.openia.com, arriba, en la dirección web, dale eso, actualizar. Refresco, ¿verdad? Sí, 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 refresca. ¿No te está actualizando? Ahora parece que sí. Entonces, dale, nuevo chat. Arriba. No, 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 nuevo chat, porque no sé ese que tienes de qué edad. Arriba, nuevo chat a la izquierda. Ok. Y le vas a pegar el PROM, pero no se lo envíes todavía, le vamos a hacer un cambiecito. Pégalo ahí, pero no le des enviar. Ahí abajo donde dice CCH Oriente, yo no quiero que sea CCH Oriente, yo quiero que sean los estudiantes o los posibles estudiantes de esa región. ¿Cómo se llama la región en donde tú estás? Ciudad de México. Ahí están todos los adolescentes. Ah, sí, van a ser la Ciudad de México. Ahí, colócale, los adolescentes de la Ciudad de México. A ver si hay alguien que haya hablado de eso. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que como el marco es tan general, tan general, me queda muy difícil llevarlo a una sola ciudad. Vamos a mirar si salen, probablemente si salgan, ¿sí? ¿Qué metodología se propone para las mujeres adolescentes estén más presentes en el STEN y se disminuye la brecha de género? Bueno, esto es un poquito más actualizado, pero vamos a ver qué nos lanza. Guárdate ese PROM porque se lo vamos a pasar ahorita y cabar y a BING. Cópialo y envíalo, por favor. Aquí ya te debe contestar algo. ¡Yes! ¡Yes, profe! Celébrelo, si ve que todo se puede. Muy bien. Vamos a ver. Pueden ser mentiras, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Hay un errorcito ahí con su GPT. Ábralo en Chrome, profe. Creo que es el navegador el que no le está dejando. Vamos a correr, sí. Sí, puede ser navegador. En Edge. O bueno, ahora hay BING. Ahora BING en ese Edge. Ahora BING. Ok. Ahí mismo. De la dirección BING.com. Ahí está. Más equilibrado. Espérate. Dígale. Espera, 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 espera. Ya. A la izquierda abajo hay un circulito de diálogo con un más. ¿Sí? Ahí. Sí. A la izquierda. Ahí. Dale nuevo tema. Sí, señora. Y en más equilibrado, pégale lo que acabamos de copiar. Ah, más equilibrado. Más equilibrado, sí. Listo. Sí, más equilibrado. Envíalo. Ese GPT ahí está pasando algo. Ahorita cuando ya dejes de compartir o en la tarde cierras la sesión, la vuelves a abrir. Algo truncó tu GPT allí. Bien, bien. Vamos bien hasta ahora. Esperemos a ver. Hasta ahora y vamos. Listo. Listo. ¿Qué va a pasar con la diferencia de los dos marcos, mi bella dama? ¿Qué va a pasar con la diferencia de los dos marcos? Que el marco conceptual puede hablar de conceptos y generalidades más grandes. Qué generalidad o concepto sería más grande para poder llegar a STEM, metodologías, ¿cierto? De proyectos o no sé qué. Y qué metodología y qué concepto general sería más grande para llegar a lo que las mujeres o las muchachas de Ciudad de México quieren hacer. Sería algo así como, ¿cómo es que se llama cuando los estudiantes van a escoger carreras? Lo que le damos en once. ¿Esto? 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 Sí, pero no. Eso tiene un nombre. ¿Por qué hay psicólogos de eso? Orientación vocacional. Orientación vocacional. Bien, bien. Nunca nos varamos. Orientación vocacional. Entonces, vamos a buscar esto, pero tienes que guardar esos conceptos. Escribe eso. Orientación vocacional. ¿En dónde? Porque puede. No, ahorita te digo cómo lo organizamos. Porque puede que las investigaciones que nos salgan acá nos sirvan más hacia un poquito del marco referencial. Pero el marco conceptual nos toca buscar el concepto clave que para este caso, creo, no sé, tendría que leer tu investigación. Se puede llamar orientación vocacional. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar si en Bing esas investigaciones que me dieron sirven. Dale click a cada una. Bien, muy bien. Ahí hay un artículo corto. No sé cuántas páginas tendrá. Tú lees el título y lees el resumen y mira si por ahí te funciona. Ve y abre el segundo, porfa. Eso lo hacen más tardecito, profesorita. Ay, 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 ay. Perdón. No se preocupe, profe, que no nos están viendo, sino mil profes. ¿Cómo no? Por ahí en algún lado está. Aquí, aquí estoy. Ajá. Voy al siguiente. Al segundo, sí. Ábrelo. Upa. Mi universidad. Esa universidad de Bucaramanga. Me encanta. Mire lo que dijo. No es de la Ciudad de México, pero elección de la carrera universitaria de mujeres. Creo que nos sirve, ¿sí? Como contexto internacional. Mire, en Colombia estudiaron eso. Le voy al siguiente. Ajá. Elección de carrera universitaria en área de la ciencia y tecnología, este, en revisión de la literatura. Guau. Este te hizo un favorzazo. De una vez, mándele un beso a Carla y a Danep, porque este señor y esta señora lo que hicieron en este documento es coger todos los que ya habían hablado de eso. Y si tú vas a la bibliografía de este, baja, baja la bibliografía. Todo eso es lo que usted necesita, profe, ya. Ahí está. ¿Sí? Ahí vas a encontrar las teorías. Ahí vas a encontrar muchas de las cosas que estamos hablando y están encontrando orientación vocacional. Porque ella hizo esa revisión ya. ¿Sí? Entonces, este te puede servir bastante. Ve al otro, por favor. Para todos, lo que yo digo a mis estudiantes y lo que me dicen mi doctor Rubial y mi doctor Frank con Lucho, si alguien ya hizo toda esa revisión y se lo presta, pues, lo aproveche. Sí, díganle, oiga, gracias. Aunque no es la única, ¿no? Nos toca sumarles estos. El papel en la forma de decisiones para la lección de carrera. Muy bien, orientación vocacional. Ahí hay un PDF. Hay que mirar de dónde es. Chévere, de 2021. A ver, este está nuevo. Y ve y abre el último. Este fue el último. Ah, bueno, listo. Perfecto. 100 de 100, profe. Entonces, los cuatro sirven. Pero probablemente solo uno, creo que el primero no sé cuántos, hablaron del contexto mexicano exactamente. El resto hablaron del contexto internacional y del contexto latinoamericano. Ahora, vas a preguntarle lo mismo, pero en inglés. Pero espérame. Espérame, porque tengo que contestar antes de pasar aquí varias preguntas. Primero, profe, tenemos que pasarlo por las tres días. Miren, el objetivo, el objetivo, la meta de esta carrera es llegar a conseguir artículos que sean ciertos y que existan. Ese es el objetivo. Si tengo que pasar por siete o diez bibliotecas cuando lo hacía a mano, tengo que pasar por siete o diez bibliotecas cuando lo hacía a mano. Profe, si no están en la biblioteca de mi universidad no existe, manito, pues mire la velocidad del frente. No, es que allá tienen uniforme rojo y no verde. Yo quiero ese uniforme verde. Pues vaya sin uniforme, ya ve, atraviese la calle y entra allá, no ve que esa es otra biblioteca. Si el fin es conseguir esos libros y no están en una biblioteca que es la mía, pues yo tengo que ir a otra y tengo que ir a otra y a otra y a otra y a las que tenga que ir. ¿Listo? Vamos a ir a Bing, vamos a ir a VAR, vamos a ir a GPT. Pero quiero empezar por definir el problema de investigación cuando está súper, hiper, mega segmentado. El concepto tiene que ser más grande. Abre una nueva búsqueda de investigación acá, mi profe, ya que me estás prestando la pantalla, Ana. Dígale nuevo tema. Nuevo tema, ok. Y pega el mismo prom que tenemos, por favor. Sí, déjame ir a ver el prom. Sí, sí, si no, mire, creo que lo que está ahí pegado. Creo que todavía lo que está ahí. Y ahí abajo donde dice, factores que influyen en la elección de carrera de corte científico en jóvenes, cambia ese pedazo. ¿En jóvenes? Sí. Ajá. ¿Todo esto? Sí, quítate eso. ¿En jóvenes? Bueno, puedes dejar ahí en jóvenes. ¿En jóvenes? ¿Tú quieres que solo sean mujeres? ¿Por qué? Sí. ¿Es de investigación de mujeres, solo mujeres? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿en mujeres jóvenes? ¿En mujeres jóvenes? ¿En mujeres jóvenes? ¿Por qué son de medio superior? Ajá. Sí. Sí, pero recuerde que las personas que investigaron este concepto no lo buscaron así. Ellos empezaron a pensar, oiga, las mujeres jóvenes, ¿qué querrán estudiar? Porque desde hace muchos años, las mujeres no podían estudiar, después pudieron estudiar, entonces eso, pues, puede haber sido un tema tendencia, pero no sé si exactamente desde la Ciudad de México lo hicieron. Quítale Ciudad de México y quítale adolescentes, porque yo no sé, dejémosle solo jóvenes, ¿sí? Aquí nos toca empezar a jugar con palabras claves, y ese es un concepto clave. Ahora, espérate, factores que influyen en la edición de carrera de corte científico en mujeres jóvenes. La otra pregunta, quítala, quítala, porque es para otra búsqueda, es otro concepto, no son similares. En la mía, eran similares. Este es otro concepto, ¿listo? Dale clic solo a esa. Y ahora sí, vamos a hacer ese concepto. El concepto es orientación vocacional o cosas que quieran estudiar las jóvenes, mujeres jóvenes, y me va a sacar solo, mire, solo de eso. ¿Bien? ¿Cuál es mi tarea como investigador? Buscar por concepto todo. La inteligencia artificial me ayuda a mezclarlos, pero tengo que entender primero si tengo bien definidos los conceptos. En el curso que estamos ofertando, que más adelante les cuento, esa es la tarea de la masterclass número uno, ayudarles a definir muy bien los conceptos, porque si no definimos muy bien los conceptos, nos podemos equivocar. Aquí tenemos cómo han elegido carreras estas personas. ¿Sí? Después yo haría otra búsqueda, ahora sí, de la Ciudad de México. ¿Cómo han elegido carreras las jóvenes en la Ciudad de México? Y vamos a empezar a ver que estos artículos son maravillosos. Y después haría otra búsqueda, pero la pregunta ya no sería de las mujeres, sino la de STEM. Y ahí sería otro concepto. Entonces tengo dos o tres conceptos. Estas personas hablan de este concepto, estas personas hablan de este concepto y estas personas hablan de este concepto. Porque tú tienes tres o dos conceptos en tu investigación. Uno, temas vocacionales. Y dos, STEM. Tu investigación va a mezclar esos dos conceptos. ¿Sí es así? Sí. Entonces nos toca buscar primero por acá, después por acá. Y mi tarea como investigador es ponerle una cinta a esto. ¿Sí? Ok. Ahí ya tienes articulazos. ¿Bien? Vete a VAR y pégale lo mismo, por favor. ¿Nuevo chat? Y no me borra los que tenía, ¿verdad? Nada. Usted es cerebrote y a los cerebrotes no le borra nada. Pero mira lo que hiciste. Entonces, factores que influyen. Si quiere, a esta sí, déjale Ciudad de México a ver si nos sale algo. Y quítale la segunda pregunta. ¿Qué? Y quítale adolescente en mujeres jóvenes. Ajá. Déjale Ciudad de México a ver si de pronto nos lleva más cerca. Mujeres jóvenes de Ciudad de México. Perdón. Perdón. Ajá. Ajá. Listo. A ver qué pasa. Si no, después le quitamos México. ¿Sí? ¿Qué me dice Frank? ¿Y por qué me regaña mucho? Toca que les diga que primero lo más grande, lo internacional, luego lo regional, luego el país, luego el departamento o estado, luego la ciudad, luego el pueblo, luego el colegio. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que se realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos. ¡Oh! Miren esta belleza. ¡Y esa! Scopus, Web Science, Dialnet. Baja. Redlack, Google Scholar. ¡Oh! Súper bien. Y te limito los últimos 10 años en español y en inglés. Él te hizo ahí un marco referencial. En teoría, ¿no? Hay que mirar si es cierto. Baja. Mi Doc Fran, no sé si llegó hoy. Por ahí leí la manito. ¿Está? Doc. Saludo para todos. ¿Me escuchan? Cuénteme el cuento ahora sí que yo estoy echando, que usted lo echa más bonito. Por favor. ¿Me escuchas, Luis Fernando? Sí, fuerte y claro, maestro. Ok. Un saludo para todas las personas que te acompañan hoy. Amén. No, es frente a lo que tú decías, ¿no? La importancia de ir mirando todo y hacer nuestras descripciones de problemas y a la vez los antecedentes investigativos. Siempre deben de ir de lo macro a lo particular. Es decir, empezamos qué se ha hecho en el mundo frente a las temáticas de investigación, frente a nuestro problema de investigación. Qué se ha hecho, por ejemplo, a nivel latinoamericano. Qué se ha hecho en el caso colombiano, en el caso de cada país, Ecuador, Panamá, que corresponda. Luego provincia, departamento. Luego trabajamos en lo posible lo que tiene que ver con las ciudades para llegar últimamente ya directamente al objeto de población de estudio. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Darle una mirada completa a las temáticas de nuestro trabajo. ¿Por qué se hace? La intención propiamente es para ir descubriendo que no solamente estamos investigando y que es un tema de un solo aspecto, de una sola región, no es un interés, sino que es un tema investigativo o una problemática a nivel mundial que se reconoce y ha sido trabajada de diferentes formas, ¿no? En este caso que la profe estaba mirando, también podría buscarse qué ha dicho la UNESCO, qué ha dicho la ONU, qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional sobre estas temáticas para poder desarrollar un panorama mucho más complejo y darnos cuenta de que no es solamente de investigadores, sino de organismos internacionales que nos pueden contribuir a todo este proceso. Espectacular respuesta. Venga, aplaudamos a Fran. Mire, ahí lo tienen. Tengo unos cerebrotes detrás. Si yo no lo sé, no se preocupe que ahí me mando mi hermano mayor y eso me defiende. Está Lucho, está Fran, está Vargas. Hay muchos acá. Vea, Doc, todos los aplausos. Ahorita les termino de pasar a todos el contacto de los doctores porque me los pidieron muchos, entonces los iba mandando uno de a uno, pero ahorita los paso para todos. Doc, muchísimas gracias. Entonces, lo que nos dice mi Doc es, Luis, usted dijo ya que las investigaciones, para poderlas curar, tienen que tener una fuente válida. Y esa fuente válida, en este momento, pues yo hablé de documentos de investigación y de revistas, pero hay fuentes válidas que es muy claro, como la UNESCO, como la A1, como las presidencias, como mucha gente que puede funcionar. ¿Sí? Entonces, si le salen artículos de esas, también pueden funcionar. Mi profe Ana, baje, baje, baje para ver qué artículos le salieron, porque vamos a curar la información. Baje más. Ajá. Baje. Baje. Miércoles, muy bien. Baje a ver si hay algún otro. Ya, estoy yo. Bueno, entonces hay que leer lo que dice. Ahí le está dando una orientación de cómo hacerlo. Él entendió que le podía dar, ya te doy la palabra, Sandrita, que le podía dar el orden de cómo hacerlo. Inclusive, intentó hacerte una búsqueda booleana, ahorita lo vamos a decir más adelante, porque te agrupó los factores, y él te ayudó como a categorizar esos conceptos. ¿Sí? Aquí, entonces ya tengo que decir, Bar para esto, chévere, me dio las bases de datos, me dijo si tenía acceso a ellas. Pregúntale, ¿tú tienes acceso a todas esas bases de datos? A ver que te contesto. ¿Cómo pregunta? Ajá. Y envíaselo a ver qué te dice. Hijo de madre, vea esto. Yo lo he probado y lo he probado muchísimo y lo he corrido mucho. Sé que tiene Google Académico, sé que tiene Scopus, sé que tiene Adialnet. No las he probado con todas, pero lo que está diciéndome acá, desde su computador que está en México, que puede estar de pronto un poquito más actualizado que el mío, es que tiene acceso a todas esas. Entonces, escríbele. Aprovecha que ya entramos en confianza y escríbele. Dame. tres teorías validadas en relación a mi tema de estudio que es y ahí sí colócale. Dos puntos y escríbele. ¿Cómo es? ¿Cómo las mujeres mexicanas eligen carrera? ¿Cómo es? Bien. Eso, factores, perdón. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante de esta primera hora de la clase? Y nos fuimos un poquito más larguitos, pero es lo que hacemos acá. Si usted tiene dudas y yo lo puedo hacer en su tablero, mejor. ¿Sí? Tenemos que curar la información. Y curar la información es verificar que sea cierta. Aquí me está diciendo que sí. Vamos a ver si es cierta. La primera cuota inicial de curar la información es quién lo dijo. Porque si lo dijo una revista que tiene curadores, espéreme, factores que influyen en las jóvenes adolescentes en la lección de carreras de corte científico. ¿Sí? En Latinoamérica. O en Ciudad de México. A ver si sale algo de eso. No, en Latinoamérica. Vamos de lo macro a lo micro. ¿Sí? ¿Listo? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, sí. Ya, mi pregunta es, por ejemplo, cuando yo hago una investigación, por lo general a veces se encuentra información en tesis. Pero cuando yo voy a hacer algún tipo de investigación, me indican que no, que de tesis no debo de tomar la información. Pero a mí me ayuda muchísimo la parte de referencias bibliográficas. Ajá. Porque veo un autor y en ese autor yo cojo las citas, cojo el tema y lo pongo yo en chat GPT. Le digo, búscame tal vez más información o el resumen de este tema. ¿Quién es? Sí. ¿O quién es este señor? Exacto. Sí. Y adicional a eso, pues, busco en las referencias bibliográficas. Si es que tiene, por ejemplo, cuando son sitios web, ahí encuentro yo artículos. Y son buenos artículos. Entonces, de esa manera me hace mucho más fácil buscar información. ¡Súper, Sandra! Muy bien. ¿Sandrita, qué estudias, Sandrita? Yo estoy estudiando un máster en didácticas de las matemáticas. ¡Uy! Que esto siga bendiciendo. Muy bien. ¿En dónde estás, Sandra? Estoy en la UNIR. ¡Ay! Cuando le toque a algún calificador y lo haya visto por acá, eso le dice, no, yo soy de cerebrote. Ya, ahí le tiene un poquito de piedad. Muy bien. Gracias, amigos, Sandra. La UNIR, muy amigos de la casa. Póngale cuidado. Esta curada de información, si quieren, mándelo esto, profe Ana María. Esta curada de la información empieza por, si está en una base de datos académica, ya la curaron. Si está en UNICEF, UNESCO, alguna entidad gubernamental seria, ya la curaron. Y si está en una tesis de maestría de alguien, mire lo que acaba de decirnos la profe Sandra, brillantísimo. Esa persona hizo la cuota inicial de la curaduría. ¿Qué es la cuota inicial de la curaduría? Que en la tesis, como yo no la puedo subir porque es demasiado, me voy a la bibliografía, lo que estaba haciendo ahorita y cayó. Me voy a la bibliografía y busco de los libros que esa persona estudió, de los artículos que estudió, cuáles me sirven. Pero la curada la hago yo. ¿Cómo la hago? Aquí te salieron unas teorías. Vamos enseguida, Anita, a buscar si esas teorías sí existen. ¿Listo? Ya buscamos unos artículos con Bing, por allá me salió y me salió bien. Aquí me salieron unas teorías. Y esas teorías me van a decir a mí el camino hacia dónde me puedo empezar a enfocar. Pero necesito mirar si son ciertas porque la IA escribe delicioso. O sea, si yo lo leo acá, todas son ciertas. Vamos a ver si son ciertas. ¿Listo? Entonces, teoría del desarrollo de la carrera. Esta teoría propone la lección de la carrera, que es un proceso continuo que ocurre al largo de la vida, los factores, ta, 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 ta. Bajo un momentico a ver quién la propuso, porfa. Bajo más a ver si al final dice quién la propuso. No, no identifique. Escríbele, escríbele. Gracias. ¿Quiénes proponen esas teorías? ¿Y de qué año son? Hermoso. Tengo muchas preguntas. Acá me siguen llegando. Ahorita trato de contestarlas todas. Esto era el taller de hoy. Miren lo interesante. Si así no avancemos a toda velocidad, nos va mejor. Donald Super, John Juan, Ana Rod. Uy, hijo de madre, ¿eso será cierto? Si es cierto, le pegamos al perro, ya. Teoría de la socialización de género. Miércoles. Teoría de la elección racional. Bien. Teoría del desarrollo de carrera. Baja. Dice que... Espérame, espérame, espérame. La teoría de la socialización de género fue propuesta... No, suba la primera, profe. Ahí, 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 ahí. Fue propuesta por Sandra Bin en la década del 70. Bin propuso que las mujeres y los hombres son socializados de manera diferente desde una vez temprana. Esto puede influir en los intereses. Miércoles. Bueno, mi profe, ahora sí hagamos curaduría e información. ¿Cómo se le ocurre a su merced divina, que lleva mucho tiempo con cerebroteno, que yo descubra si eso que me está contando ahí de la teoría de la socialización de género o de la teoría del desarrollo de carrera es cierto? Quiero saber si la teoría del desarrollo de carrera que me dio Bart es cierta. ¿Qué puedo hacer? Tendría que buscar ese libro. Bueno, es algo que me indique que está registrado, que tiene cierta trascendencia. Ok, arranque, profe. El tablero es suyo. Tome el grafo, como le digo a mis estudiantes. Tome, ahí está el grafo. Arranque. Quiero verlo. ¿Puedo ir hablando o hablando? La teoría del desarrollo fue... Bueno, tendría que buscar la teoría del desarrollo de la carrera. Ajá. Copie todo eso. Y yo le pondría de una vez el nombre de los personajes también. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurre... Sí. Pues no lo hice aquí porque es lo que tengo inmediato, ¿vale? No, tranquila. Estamos en clase y en clase todo vale. La teoría del desarrollo propuesta por... Así es, nada más sería esto. Y esto lo buscaría, no sé, se me ocurre... No, no conozco muchas bases de datos más que... No, 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 váyase para Google inicialmente, la mayor. ¿En Google Scholar no puede ser? Sí, Google o Google Scholar. Puede ser el académico o el grande. Cualquiera de los dos. Lo que necesitamos es saber si es cierta. Más allá de qué han escrito de ellos, porque después lo vamos a buscar. Si es cierto, buscamos si escribieron. Pero si en académico me lanza... Uy, maestra, parece que sí. Ya empecé a sudar. Parece que es cierta, maestra. Entonces, su merced, habrá cualquiera de esos. Déjeme ver. ¿Tiene el desarrollo académico? Es que esta no me dice estudiantes de carrera. Sí, no, toca leer, recuerda, recuerda. Lees el título y el abstract, que es el resumen. Porque el abstract que sale ahí de metadatos, a veces es truncado. Entonces, toca abrirlo. Ahí sí, ni modo, toca abrirlo. Meta el PDF de allá arriba, el primero, por ejemplo. Te lees el título. Y te lees el abstract, que debe estar por debajito. Esto es curado. Fíjense que esto es curado. O sea, eso ya una revista dijo, esto es cierto. ¿Listo? Baje más. Por ahí debe haber algo que llama resumen. Ahí está. Léalo ahí en silencio, mientras le digo algo a Sandra. Sandra, la Magister Paola te dice que también investiga en la didáctica de la matemática. Que muchos saludos. ¿Sí ven? Cómo se cruzan los cables acá. Yo creo que hay mucha gente investigando en la didáctica de las matemáticas. Se me ocurre algo. Tenemos un grupo de investigadores en Cerebrote que es de WhatsApp. Lo voy a abrir para que escriban en qué investigan. Solo para que escriban en qué investigan. De manera tal que identifiquen áreas similares y podamos hacer categorías. Y si logramos hacer categorías en esos grupos, usted va a tener amigos de investigación que le van a facilitar la idea. ¿Les parece? Bueno, lo voy a hacer. Sí. Listo. Ahorita lo hago. Mi profe, Ana. ¿Sí es más o menos cierto entonces eso que dice ahí? Pues. O sea, esa teoría sí existe. Lo que estamos buscando es si esa teoría existe. No lo que dice este artículo, sino si la teoría existe. Aquí no me habla de la teoría propiamente. Entonces, devuelve. Vámonos para Google normal. Ahí toca entrar a todos, pero esa sería la segunda búsqueda que yo hago. Vaya para Google normal a mirar si sí existe la teoría. ¿Listo? Ok. Lucho, cuéntemelo todo. Luis, fíjate, algo importantísimo para todos los que estamos haciendo investigaciones. Y con la fuente. Fíjate que la compañera acaba de mostrar un artículo y tú le preguntas si esa fuente, esa fuente de ese artículo es correcta. Fíjate. Entonces, claro que me tenemos a todo lo que me investiga. Cuando yo veo un artículo que alguien no escribió, esa persona que escribió ese artículo tiene que ponerle ese artículo al final las referencias consultadas o referencias bibliográficas. Yo, en mi particular, yo, Luis Gómez, yo siempre me veo esa fuente. Cuando tú me lo señalas, a ver, en el texto, yo me veo la fuente abajo, dice referencia, y compruebo que esas son las fuentes reales. Por otro lado, hace poco alguien te hizo el comentario de que no utilizo otras tesis porque no me lo permiten. Pero hay que tenerlo en cuenta y a veces la gente por desconocimiento no lo hace, que es lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo realizar una tesis que tú hiciste, Luis Fernando, y hay algo allí que a mí me interesa. Yo lo puedo tomar y puedo colocar con ideas, o sea, que es realizado por ti, pero fueron extraídas por mí. O sea, porque parafracé tu idea, porque señalé tu idea, porque referencié tu idea. O sea, eso se puede. Lo que pasa es que hay personas que por desconocimiento, no, tienes que buscarlo en un repositorio, tienes que buscarlo en la internet, tienes que buscarlo en una página X. Pero hay que tener amplitud en la búsqueda de información. Ajá, muy bien, Doc, muy, muy, muy clarísimo, Doc, me encanta. Más que por desconocimiento, hay gente que de pronto se cega, sí, se limita. Hay que dejarlos ahí quieticos y hay que decirles, yo encontré esto, ¿les sirve? Bien. Mira, por ejemplo, el primero, Leana, mira el primero que te salió ahí. Parece que la teoría que estamos leyendo sí es cierta, ¿sí? Mira la primera y ahí enseguida vamos a buscar rápidamente el abstract, si el abstract dice algo y si no nos vamos para la bibliografía, como dice Lucho, porque allí debe estar el libro en donde él propuso eso, ¿sí? Entonces esperemos acá, mientras tanto leo algunas preguntas. María dice que, devuelve, devuélvelo a cargar, ahí se rompió el vínculo. Bueno, si no toca entrar al segundo. Para una mejor búsqueda no debería estar entre comillas. Sí, Claudita, sí, si lo colocamos entre comillas, podría funcionar, pero tiene que estar exactamente el término de búsqueda igualito y ahí es como no sé cómo esté. Puede llamarse teoría del desarrollo de la carrera, puede llamarse así, pero si fue propuesta en inglés no se va a llamar así. ¿Sí? Mira si el segundo, mira si ese abre o si no el segundo. Ahí, mira si ahí, por ejemplo, listo, vea el resumen rapidito. A ver, dice que investigación cuyo propósito es general analizar la vocación del estudiante en condición de logro y rezago académico. Uy, vale. Costa Rica, muy bien, desde el enfoque evolutivo de Donald Super. Ajá, parece que sí. Bien, y coloca Donald Super, dale control F, ahí, control F. Y coloca Donald, Donald, ahí arriba donde dice eficiencia, Donald. Búscalo, enter. Ve al segundo, al otro. O sea, busca más, para ver más abajo cuántas veces lo mencionan, en algún lado puede estar, no, ese es el mismo título, baja. Ahí está Donald, baja. Espérame. Dice, no, 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 el anterior, el anterior. Acá creo que es. La investigación planea la complejidad de determinar en qué y en cómo el proceso individual. Este tipo de estudios, desde su proceso inductivo e instrumental, buscó responder los interrogantes de la investigación proponiendo a prueba la teoría. Híjole, la puta. Sí, entonces sí es cierta. Y particularizando los casos de la generalidad. Listo, vete a la bibliografía. Abajo, 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 abajo. Y ahí miramos en todas esas fuentes si hay alguien o que cite directamente la teoría, porque probablemente haya sido una teoría generada en muchos espacios y no esté en un solo documento, o si existe tal cual. Entonces bájate y por ahí debe haber algo que diga super o Donald o algo así. ¿Y le pongo un control este, verdad? Sí, o buscándolo a ojo. Ya en la referencia es más fácil. Baja, baja, baja. Parece que en el documento sí es muy demoradito. Baja, baja, baja. Donald, Donald. Mira, a ver si Donald está. No, entonces por apellido, super. Baja. Ahí está, mírelo, 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 mírelo. Aplausos para la profe. Hola, no sean así. Sí, profe, cierta. Mírela, ahí está. Entonces. Qué bonito. No, bonita usted, profe, que se dio la tarea de prestarme su pantalla hoy. Esa es la realidad. Ya encontramos una teoría que habla de eso. Ya nuestra tarea es buscar esos libros, bajarlas, irme a chat PDF o leerlas si tengo el tiempo y ponerme a disposición de mi investigación. Mi investigación. ¿Su merced divina conocía esa teoría? No, no para nada. Eso es lo que es investigación, profe. Hoy ya investigo, hoy investigo mucho. Claro, toca dejar el trazo. Ajá. A esas bases de datos como la que usted utilizó, de ciencia y... Busquémosla, busquémosla. Entonces, coloque a The Ori of Boccaccio. Espérame tantico, tantico, que yo tengo un gran amigo. Baje allá a la biblioteca. Manu, veo tu manita arriba y sé que me vas a preguntar algo, pero te voy a pedir un favor. ¿Estás? Perdón, fue error, fue error. No, 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 pero ahí, espéreme ahí. Colóqueme la biblioteca. Abre el micrófono, Manu. Colóqueme la bibliografía, profe, por favor. Ay, perdón. Espérame. Ahí estoy. Ahí, ahí. Mi profe Manu, how do you say this one, el primero? El que dice a The Ori of Boccaccio. Léamelo, por favor, en inglés, bien rico como se lee, por favor. Ese. A The Ori of Vocational Development, American Psychologist. Ay, tan lindo. Ay, aplaudan a Manu. Thank you, miss. Thank you. You're welcome. Me encanta mi bilingüe. Copie solo la parte que dice A The Ori of Vocational Development, por favor. Copie solo eso. Ajá. Y vaya a Google ahora sí. Ya le oí la palabra, Christian. Coloque. No, 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 no. Bueno, sí, la puede buscar ahí. Sí, ahí le van a salir, que es lo mismo que hicimos ahorita, pero lo que tú me decías es cómo en las bases de datos que yo busqué querías. Se llama Science Direct. Entonces, ahí coloque S, C, Science, en inglés. Ciencia. Ese, el primerito. Entra. Y ahí vas a pegar ahí lo que acabas de copiar. Y dale buscar. Ta, 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 ta. Si existe y si está, ya tenemos como 300 artículos. Solo ese concepto, mi propio. Que es parte del desarrollo vocacional. ¿Listo? Sí. Entonces, espectacular. Sí, súper, súper. Muchas gracias. Bien. Tienes que generar bien los conceptos. ¿Y en dónde estaba el tema? En los conceptos. ¿Sí? Si hacemos bien la conceptualización. Por eso llamo Marco conceptual. Si hacemos bien la conceptualización. Esta clase no era de conceptualización. Voy a decirle a... Si Vargas me está escuchando, si Frank o si Lucho. Necesitamos hacer la de conceptualización, maestro. O sea, la de la planificación que va a estar en el curso. Pero por allá para febrero, marzo, cuando ya estemos en el próximo ciclo investigativo. Hay que hacer la conceptualización. Porque el marco no me va a quedar bien. Y las búsquedas no me van a quedar bien si los conceptos que yo estoy buscando no son claros. ¿Ok? Para tenerlo en cuenta. Aplausos, mi profe. Le voy a quitar la pantalla. Ahí ya, de para arriba, usted se divierte, señora. Hay oportunidad. Porque en la sesión anterior. Miento en la primera sesión. Dio la fórmula o la ecuación. Y yo, la verdad, no supe cómo. Ver el video. Si ahí me atoro. En la sesión en donde habló de una ecuación. Del lenguaje de la máquina. Para hacer también una búsqueda. Ah, ahorita lo vamos a hacer. No se preocupe. En 20 minutos lo hacemos. Ok. Entonces, ¿dejo de compartir? Sí. Préstamela porque vamos para el otro lado. Cristian. Cuéntamelo todo, papá lindo, que me voy para el segundo ejercicio. Déjeme ver dónde le pongo dejar. Allá. Listo. Mil gracias. No, pues por sacar el tiempo. Está mi profe, Cris. No lo oigo. Muevala ya el churumbico. Mientras tanto, hago un aviso importante. Miren. Sabemos. Hay conmigo personas. A las que esto nos encanta. Que me vayan diciendo cómo la primera vez y después yo me muevo solo. Hay personas. No soy yo, pero existen. Y creo que son la mayoría de cerebrotes. A las que yo les digo blanco. Y ya pintaron de blanco. Y echaron gris. Y echaron verde. Y echaron rojo. Y dijeron, oiga, mire, era más bonito este. Sea usted del grupo A o sea del grupo B. Cerebrote, que es un salón de clase gigante. Lo entiende. Discúlpeme si se hace largo. Pero al final, esto mismo sería bonito que lo pudiéramos hacer con usted. Por eso sacamos 10 cupos más, 10 más. Ya eran 10 el jueves, no, ahora van a ser 20. 20 cupos más para personas que quieran que hagamos esto igualito con usted. Y ahorita le digo cómo lo puede hacer si nos apoya en el entrenamiento. Porque es que fíjese que no es que usted no sepa investigar. Es que de pronto no se le han sentado a cogerlo de la mano. Como a mí me gusta que me toquen así y me digan raya acá. Porque después de que a mí me dicen raya la primera vez, yo ya relleno toda la página. Pero si nadie me dice rellene la primera vez, pues no lo sé. Entonces esté pendiente ahorita. 20 minuticos. Le voy a hacer una invitación. Si quiere que lo llevemos de la mano. Está Lucho, está Frank, está Vargas. Estoy yo y somos pacientes, somos investigadores. Entonces lo cogemos de la mano y le decimos no venga, profe. Lo que pasa es que el concepto está mal. Mire, empecemos acá. Porque ahorita lo que va a hacer Ana con su investigación, pues va a volar. Porque va a tener más de 100 documentos ahí. Listo. Mientras Cristian aparece, porque creo que Cristian mueva ya el churumbico del micrófono. Quienes quieran intervenir y todo, hoy es su día. No lo deje el miércoles y el jueves porque no acabamos nunca. Pero hoy sí estamos más relajados. Segundo punto. Como el marco conceptual. Estevitan, cuéntamelo todo, Papo. Antes de todo, gracias a todos por esta clase tan excelente. Pero tengo una pregunta, profe Luis y a los demás que están asistiendo. ¿Qué criterios habría que utilizar para escoger un tema de investigación en la realización de una tesis de doctorado? Que sea un tema que llame la atención y que sea motivante. ¿Existe algún criterio, aparte de que te guste el hacer la investigación? Bueno, yo le voy a dar tres. Lucho y Fran me ayudan ahorita. Yo le voy a dar tres. Son más de mi corte. Primero, me debe interesar. ¿Sí? Cuando yo dispongo algún proyecto, y le digo mucho esto a mis estudiantes, cuando yo dispongo algún proyecto es para proyectarlo. Se llama proyecto para proyectarlo. Es decir, que si yo voy a investigar de comunicación activa en TICS, hoy tengo un canal que se llama Cerebrote. O sea, eso nació en la investigación. ¿Sí? Primero, eso. Segundo, que yo sepa que no me voy a aburrir en cuatro años. Cuatro años tiene usted para investigar. Si va a empezar doctorado hasta ahora, bienvenido. Van a ser los mejores cuatro años de su vida, como mínimo. Hay gente que lo saca en menos, hay gente que lleva ocho. ¿Listo? Y el tercero, que vaya acorde a lo que yo pensé cuando elegí ese doctorado. Si yo elegí educación porque yo soy educador, dentro de la educación gigante hay varios pedacitos. ¿Cuál de todos esos pedacitos que va acorde me gusta y no me va a aburrir en cuatro años? ¿Bien? Yo lo elegiría así. Temas abundan. Lucho, ¿cómo elegimos proyecto doctorado? O Frank, o alguno de los doctores que nos acompañan hoy, que sé que son más de 50, no sé si 50, pero unos 40 si va a haber acá. ¿Cómo elegimos tema para doctorado, para investigar en doctorado? No sé si estén acá. Por ahí están. Yo diría una cosa, Luis Fernando. Sí, gracias, Doc. Primero, ¿qué es lo que? Creo que tú has dado tres parámetros fundamentales. Y yo me haría esta pregunta que me la hicieron a mí. Y es, ¿cuál es el aporte que se le va a dejar al mundo científico? ¿Cuál es el principal aporte que tú quieres dejarle al mundo científico? No se trata de investigar lo que otros han investigado. Una tesis de doctoral busca que sean cosas completamente diferentes. Casi, yo me atrevería a decir algo que alguien no haya investigado. Entonces, la mejor manera de buscarlo es, ¿cuáles son mis intereses? ¿Y qué es lo que yo quiero aportar? A veces creemos que hacer, por ejemplo, una investigación de doctorado con poblaciones pequeñas nos puede dar unos resultados grandísimos. Pero ¿por qué no pensar siempre en macro? Una tesis de doctorado, yo siempre lo digo, que debe pensarse en macro. Una pequeña acotación. Mi tesis doctoral fue sobre la educación en prisiones en los 151 establecimientos de ese momento de reclusión de Colombia. Entonces, eso nos lleva a pensar un poquitico en que el aporte del mundo científico debe ser fundamental. Esa sería mi apreciación, Luis. Maestro, vea, escuche al director de directores. Y tenemos ahí a la mente más brillante del cerebrote. Mi mente brillante, ¿cómo elijo un tema para doctorado de Venezuela? Fíjate que lo que dice Fran es cierto. El doctorado es para el constructo para la comunidad científica, un nuevo constructo para la comunidad científica. En el caso particular de mi tesis doctoral, yo hice una tesis doctoral sobre un modelo de evaluación de desempeño en el contexto latinoamericano, pero en Venezuela. Y rompí con todos los paradigmas de esos modelos que están en los libros, que son de otros países y que están adaptados a la etnografía de otros países. Y yo agarré e hice mi tesis doctoral sobre esa teoría nueva, pero para el contexto venezolano. Y tanto así fue que fue mención, publicación. Vea. Muchas gracias. Esteban, Esteban, esto es gracias a Dios a la vida y a un poco de locos que tienen mucho tiempo libre. Usted aquí va a encontrar más doctores que en una clínica, ¿sí? Eso es maravilloso. Pero estos doctores los tiene para tocarlos así de la mano, cerquita, ¿sí? O sea, mírelos ahí nomás. Ya después le mandaremos el correo de ellos por si los quieren saludar. Bueno, esas preguntas para ti y para toda esta comunidad tan hermosa, esas preguntas que a veces hasta dan pena hacerle allá al director, porque hay directores que nos asignan que son tan eminentes que uno no quiere ni hablarles, porque es que le da miedo de no llevar la camisa por dentro. Que es parte de lo que queremos romper con cerebrote, porque es que así los tenemos. Yo lo veo así, no sé, y me respetan muchísimo, y me respeto muchísimo a esas instituciones. Pero esos doctores que emperifullamos tantísimo, tantísimo, que cuando toca llegar a su oficina, toca tocar y dar miedo a entrarle, pues da miedo a preguntarle. La idea es que si no le da miedo a preguntarle, pues pregunten acá. Esto es un ambiente seguro. Así que todas las preguntas que tengan de aquí hasta ahorita, que terminemos, déjenmela saber, porque tenemos un grupo importantísimo de teóricos que nos van a dar la mano. ¿Listo? Bien. Mire, ahí hay otra respuesta. ¿Qué le dice? Raquel. Doctora. Mi doctora Raquel, que la adoro. Mi investigación doctoral la hice para mi comunidad con tres unidades de estudio, familia, fenómenos sociales y educación comunitaria. Y lo hice desde la visión transcompleja, generando una teoría que llamé biometamorfosis social. Lo tengo publicado en Research Institute. Pásenmela, profe, pásenmela porque lo vamos a colocar. Entonces, mire lo que es. Elija que tenga impacto, elija que le guste, elija que no lo vaya a aburrir y que esté dentro del marco de lo que va a hacer. ¿En qué es el doctorado, Esteban? La idea que tengo es sobre logística humanitaria y cadena de suministro. ¿Y de qué es el doctorado? ¿Y el doctorado en qué lo va a hacer? ¿Cómo se llama el doctorado? Es que aquí, yo vivo en España, y te dan el tema sobre doctorado en ciencias sociales. Mejor. No. Mejor. Y cante. Caben todos. Perfecto. ¿Logística y qué? Pero como la logística humanitaria es tan grande y es un tema que no se ha desarrollado sino hasta hace poco tiempo, por eso era mi inquietud. ¿Sien seguir por ese camino o escoger otro aspecto de la logística? Le está mostrando el camino. Si no hay mucha investigación, es donde el río tiene más agua, ¿no? O sea, imagínense, nadie había investigado. O sea, mi investigación creo que todos la conocen, ¿no? ¿Cómo unir gente para llevar el conocimiento a otro nivel? Habrá muchas investigaciones al respecto, pero donde no hay casi investigaciones es donde yo prefiero poner mi barca para que vaya andando, ¿sí? Cuenta con nosotros, Esteban. Gracias por estar desde el otro lado del mundo. ¿Qué hora es? ¿Ahorita ya? Aquí son las, van a ser las seis de la tarde. Lucho, ahí está, mire, España para el mundo. Esteban, espero que te hayamos contestado la pregunta. Me dio un poco de coraje cuando escuché el horario de martes y el miércoles. Y aquí es la una de la mañana, estamos durmiendo. Pero tú estás en los grupos de WhatsApp de nosotros, ¿viste las grabaciones? Sí, ¿no estás? Sí, sí, sí estoy. No las he visto, pero sí que estoy. Por eso, ahí está. Muy bien. Bien, entonces, con todo el amor del mundo y espero y aspiro que sigamos acá porque nos faltan dos temitas hoy. Bueno, sigamos motivados y mucho más. Gracias a todos los doctores. En Cerebrote, el último estudio que hicimos en la base de datos de más de 10.000 profesores que tenemos, tenemos cerca de 700 doctores. Imagínense, 700. ¡Esa belleza! Listo. Segundo ejercicio. Entonces, para mí, es muy importante que quede claro. Lo que en algún momento de su vida no ha quedado claro. ¿Qué problema tenemos los investigadores? ¿Qué hacemos nosotros mal? Que asumimos que todo el mundo sabe investigación. Es decir, yo les decía en uno de los en vivos que si usted es profesional, entonces lo pueden poner a dirigir proyectos de grado porque usted ya hizo un proyecto. Y ahí es en donde viene el tema. Hay que entender metodología. Y la metodología es la forma en la que yo le puedo transmitir a usted. Si yo no me abro para que usted me pueda preguntar con toda confianza, va a ser muy difícil. ¿Bien? Cristian, creo que ya tienes micrófono. Te escuché. Oiga, no sé si ahí ya me escuchas. Sí, 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 fuerte y claro. Cuéntemelo todo, Cristian, que va a pasar otro ejercicio, pero no te quiero dejar con la manito arriba. Perfecto, muchísimas gracias. Lo único que tenía era una inquietud. Por ejemplo, en esta búsqueda de marco conceptual y estas teorías, me han referido a mí, por ejemplo, que por temas de investigación científica mismo, las referencias que deben de ser validadas deben de ser de los últimos cinco años. ¿Cómo, por ejemplo, podrías, en esta búsqueda, vi que tenías referencias de 1900, o sea, y las que son válidas serían solamente desde el 2019 hasta la actualidad? Y si no existen ese tipo de bibliografías actualizadas, ¿cómo interpretar ese tema o cómo manejarlo sobre todas las cosas? ¿Dónde estás, Cristian? ¿En dónde estás? En la Universidad Ecotec de San Borondón, Ecuador. ¡Qué hermoso, San Borondón! Mi bello y precioso, Cristian, póngale cuidado a algo, porque aquí este es el core del día de hoy. Nosotros tenemos un solo marco, un solo marco que se llama marco teórico, pero que involucra dos hijitos, dos hijitos. Póngale cuidado a esto, porque esta es la clase. Este marco teórico tiene cuatro hijitos, cuatro hijitos, ¿sí? Este marco teórico tiene un marco conceptual. El marco conceptual está obligado a hablar de teorías que están completamente probadas. Por ende, probablemente no tengan cinco años. Y hablo de esa probabilidad como un 90%. Probablemente no tenga cinco años. Y el marco referencial sí es el que puede tener cinco años, que es el que vamos a pasar ahorita. ¿Listo? Si yo no encuentro, si yo no encuentro información válida, válida, de mi investigación, acá tengo que buscar conceptos más grandes. Ya te oí la palabra, Jorjito. Conceptos más grandes. Si no encuentro información validada aquí en el rojo, que estoy pintando de amarillo, este, es porque el concepto que elegí es muy pequeñito, muy particular. Tengo que buscar conceptos un poquito más grandes. Si te diste cuenta ahorita con la profe, lo que hicimos fue eso. No lo busquemos desde una institución especial de Ciudad de México. Busquémoslo un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Y vamos ampliando el anillo de manera tal que voy a buscar el concepto general. De ahí, desligo estas. Pero estas, mi bello Cris, sí van a tener tiempo y son las que vamos a pasar a hacer a continuación. Siempre, en todas las investigaciones, en todas, va a haber un marco conceptual y un marco referencial. Que no sé si lo llamen igual en su país, porque en unos lados se llama estado del arte, en otros se llama antecedentes, bueno, como lo llamen. Pero la que estamos haciendo ahorita, que es la del marco conceptual, siempre tiene que haber, siempre. No, es que no la encontré igualita. Entonces abre un poquito el concepto, abre otro poquito, abre otro poquito. Y a manera de que voy abriendo el anillo, voy a encontrar y le voy a pegar alguno. Y estoy seguro que te van a salir cosas que te van a sorprender. Eso es investigar. ¿Dónde inicia uno y dónde termina el otro o cómo lo separas o cómo lo diferencias ya en el trabajo propiamente dicho? Porque no es que existe como que un apartado que pones marco conceptual y comienzas a desarrollar. Terminas y de ahí pones marco teórico y comienzas a desarrollar. Sí, sí, sí. ¿O cómo es? Usted lo puede partir así. O sea, si usted es purista, como los míos, lo parte. Marco conceptual y marco teórico. ¿Listo? Perdón, 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 perdón. Marco conceptual y marco referencial. ¿Sí? Si quiere lo parte. Si no, lo tiene que escribir de la siguiente forma. Esto es cómo se hace. Primero, cuando se planteó las preguntas y cuando hizo ese avance, el primero, ya recopilé información, ya extraje las ideas claves y ya respondí las preguntas. El primero se diferencia del segundo porque del primero, que es este, yo cojo solo una teoría que es la que enlista mi caminar como investigador. Pero de este segundo hay muchas. Deben haber cinco como mínimo. ¿Cuál es la diferencia y cómo me doy cuenta yo? Lo primero que refiero va a ser la parte referencial, la parte teórica. Entonces, las teorías, que son esos conceptos grandototes, las refiere tal persona y ese va a ser uno solo y siempre o casi siempre va a ser vieja data. 1950, 1970, 1980. De ahí para acá, todos son los correspondientes a este segundo marco que vamos a empezar a ver hoy, y se agrupan, según el gusto del investigador, a mis doctores les gusta del más nuevo al más viejo. Así se escribe y así se entrega y así se entiende para que el investigador lo entienda. Si es purista, si es de los míos, si es de los que quiere hacer esto, ¿cuál norma? Tiene que poner marco conceptual y marco referencial. El marco conceptual coloca las teorías o conceptos probados y validados que casi siempre termina siendo una, porque esa le va a dar a usted la visión de hacia dónde va su investigador y su perfil de investigador. Por el otro lado, viene el marco referencial que son 5, 6, 10, 15 o 55 en las que usted va a definir todo lo que están trabajando alrededor de para poder llegar a un punto clave que es, ahora sí, como yo traía una idea de que las clases no pueden ser como Skinner, que decía que todo tenía que imponerse y todos estos señores han hecho esto y funciona esto, atravesé y ahora mis clases no son como las de Skinner y tomo un poquito de todo esto y aporto lo mío y descubrí que ahora las clases tienen que tener cuatro momentos. Rompa el hielo, déjelos hablar, hable usted y póngalos a trabajar. Y así son mis clases y eso lo he descubierto en la investigación. ¿Sí es clara la respuesta, Cris, con lo que me preguntas? Sí, quedó clarísimo, muy amable, muchas gracias. Y apúntelo y que no se lo olvide, si no, se vea esta grabación 300 veces, aunque después las bajamos. Bien. Porjito Mora, cuéntemelo todo. Jorge, ¿estás? Sí, buenas tardes. Sí, papi, ¿cómo estás? Ajá, bien, este, bueno, en primer lugar tengo aquí anotado algo, este, para que quede pendiente. El material este de los micros, por ejemplo, este que estás proyectando ahorita, lo vamos a compartir, este, igual que con el de las clases anteriores. Sí, yo se lo pasé ya, el miércoles se lo pasé, eso va en una infografía, en una presentación. Pero que en el, en el, en el correo, o en la, donde están las presentaciones de YouTube. Usted está en nuestro grupo de WhatsApp. En el de WhatsApp, sí. Listo, entonces miren, por aquí arribita, te digo exactamente cuándo. El jueves, no, mentiras, el viernes, o sea, ayer, yo le compartí el miércoles. El vínculo de video, sí, ese lo tengo. Sí, 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 el vínculo de video y la presentación, miren acá, que es un marco teórico. El jueves, el jueves, busca un correo del jueves, yo te compartí esto. Esta, que fue la que utilicé para esa masterclass, dice qué es un marco teórico y dentro de qué es un marco teórico lanza a la proyección que he tenido hoy. Sí, pero yo no empecé desde allá porque nunca repito la clase, entonces, pero es esta misma, ¿sí la ves? Entonces, búscate esta, búscate esta de una vez, que yo te la envié ahí. Listo, y la voy a copiar de todas maneras acá. Este es interesante, ¿no? Y el otro punto que te planteaba, cuando hice mi maestría en ciencias contables en la Universidad de Los Andes, el aspecto metodología, tuvimos una variedad de profesores, ¿no? De casualidad que hubo, entraron y salieron varios profesores. Y con el último, o sea, nos llegamos a una experiencia, dice, hay que casarse con alguien para desarrollar un proyecto. Y, bueno, en ese momento, año 2006, hubo, bueno, se me llegó el material de Jacqueline Hurtado. En Venezuela, unos la quieren, otros no la quieren, pero... Brillante, quíralo, no la quiere, brillante. A mí me sirvió, yo me encaminé mi tesis en Circuito Cárnico Bovino, en el sur del lago de Maracaibo, con Jacqueline Hurtado. Ahorita estoy haciendo el doctorado y empezamos con esa situación. Empezamos viendo epistemología y el facilitador, uno le hace una pregunta, léete este libro. O léase aquel libro, o léase... O sea, entonces, yo digo, bueno, así cualquiera, no le dije yo, porque realmente es un amigo y somos la primera corte de doctorado de aquí, de la Universidad UNESUR, de la Universidad Sur del Lago. Entonces, ahora vamos a entrar con la metodología y la parte de las investigaciones libres. Y ahorita lo que acabamos de decir fue bastante interesante. El tema de investigación. Cuando yo hablo, cuando me estoy iniciando en la investigación, yo no puedo hablar de una línea, no puedo hablar del título de mi tesis, sino hablar de un tema de investigación. De un problema. Entonces, pues, ir explorando dentro de ese tema hasta dónde llegamos, a dónde queremos ir y a definir nuestra tesis, ¿no? Excelente. Yo estoy, este, la mención de mi doctorado es desarrollo territorial fronterizo. Y estamos en el sur del lago de Maracaibo y, obviamente, tenemos un vínculo directo con la frontera colombo-venezolana. ¿Aquí en Cúcuta o en Arauca? No, en, este, más que todo con Cúcuta. Más que todo con Cúcuta, ok. Y, bueno, tengo la oportunidad de estar en un congreso el próximo miércoles en Bucaramanga. Por situaciones, este, escogí la, este, la, 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 la parte virtual y tengo una ponencia el día miércoles a las 5 de la tarde en el Congreso de Movilidad. ¿Tienes una ponencia? Este, 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 colombo-venezolana. Entonces, porque hemos tenido ese vínculo. ¡Qué vaca! Estoy recién, estoy recién en el, en este grupo y, de verdad, como te lo, como te lo, te lo escribí en el, en el, en el WhatsApp, digo, este, ¿cómo hacemos? Porque no me quiero quedar, no me quiero quedar por fuera del, del, del curso. Ah, ahorita, ahorita hablamos del entrenamiento, ¿sí? Y, entonces, este, y ahí, ahí estábamos un, y, y de verdad, que, este, a quien, a quien le he podido hablar, de, 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 de que se incorpore a, a esta actividad, este, creo que es muy interesante. Muy bien. Ser de esta comunidad, ¿verdad? Y llegué y creo que no me voy a ir. No, 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 yo tampoco me voy a ir, yo tampoco me voy a ir, profe. Entonces, mire, mire lo que usted nos dice y es importantísimo. Que ha cambiado un poquito, profe, y le agradezco, y lástima que no fuera presencial, si no nos tomábamos un tintico acá, pero cuando venga a Bucaramanga, me, me, me avisa y pasa por acá. Es interesantísimo de tu comentario, y pasamos ya a hacer la segunda parte del taller rapidito, es, primero, todas las personas, todas las personas que hacemos investigación, pues estamos obligados a leer, digamos, que es parte intrínseca de lo que nos dicen, ¿sí? Sea para investigar cómo solucionar el tema de que mi llave del agua se rompió, o para hacer grandes desarrollos como el que tú estás haciendo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, pues, se acostumbraba a leer grandes cantidades de información en, en, no sé en qué orden, pero sí o sí te tenías que leer todo el libro para llegar a descubrir qué decía el autor, y eso es muy bueno, pero eso demora mucho tiempo. Entonces, muchos investigadores, sobre todo en doctorado, se quedan en qué, se leyó el libro, el autor dice tal cosa, en el capítulo 3, ¿qué dice? Y te hacen la evaluación del libro para que tú te lo hayas leído, y eso está muy bien, y eso está bien, sí, es muy respetable. Pero, pero, hoy día la información me habla, hoy día los PDFs me hablan, hoy día los libros me hablan, y si bien yo me lo leo todo, porque cuando yo quiero aportar un desarrollo y voy a empezar a hablar de Piaget, pues me debo leer la obra del hombre, yo antes de casarme con él, pues tengo que mirar las diferentes ofertas que tiene el mercado para mí, entonces está Piaget, está Vivosky, está Skinner, hay muchos, sí, tengo que empezar a leerlos, y si me leo toda la obra de cada uno, pues no me alcanza esta vida y mucho menos la otra, me toca ir a los abstracts, me toca ir a quién fue, me toca ir a buscar un video en YouTube de quién habla de eso, me toca ir a buscar tesis doctorales que ya lo hayan analizado, y entender, como doctor tengo que entenderlo, que él ya está cegado por ese señor, y él ama a Skinner, y lo ama, y va a mantener ese punto de vista en el que si yo le pego a usted, usted aprende, y él lo ama y me va a guiar hacia allá, y yo tengo que saber si me caso con él, o me voy por el constructivismo, que es el que me dice, oiga, tratémonos pasito, que todos nos escuchamos. En ese orden de ideas, es mi tesis, y es la tesis de cerebroteo, o sea, sepa que va a tener que leer toda la historia del hombre, pero para empezar, la inteligencia artificial nos brinda una cantidad de variables interesantes para leerlos a todos al tiempo, más o menos, y empezar a coger, es como la facilidad de tener muchas bibliotecas en una, es como la facilidad de que le pongan todos los libros en la misma mesa, y ahí tiempo y calidad me funcionan, porque qué tal que usted ya esté terminando de leer la obra de, no sé, Vygotsky, y esté súper enamorado, y después cuando ya tenga que empezar a leerla de Skinner, usted ya se le convenció el tiempo, ya tiene que escoger uno, ya tiene que presentar, pues va a escoger a Vygotsky porque no ha leído a ningún otro, y resulta que después de muchos años usted dice, madre, había otro señor que ha hablado más de lo que yo quería, ¿sí? Esa es la cuota inicial de lo que digo, y segundo, todo lo que podamos aportar en Cerebrote lo vamos a hacer mi propio, así que, bienvenido, vamos a durar muchos años, Dios nos preste la salud, y vamos para adelante con eso, bienvenido aquí a Bucaramanga, Bucaramanga es mi ciudad, estoy en Florida Blanca, al lado de Bucaramanga, cualquier cosa, cuando pasen por acá, me cuentan, ¿listo? Muy bien, bueno, gracias. No señor, con todo el amor del mundo. Voy a pasar un momentico acá, ¿Edwin está? Sí. Edwin, antes de darle la palabra a José, para pasar al otro puntico que tenemos acá. Cuénteme, profe. ¿Cómo estás, profe Cerebrote? Un saludo de acá desde Bolivia, muchas gracias. Amén. Eres genial, ¿verdad? Cuéntemelo todo, profe. Tengo dos consultas. Una consulta, por favor. Dices marco teórico o marco conceptual, ¿es lo mismo? Esa es una de mis conclusiones. No, no, o sea, no lo sé. En tu universidad, en tu colegio, no lo sé. Para mí, para mí, generalizando, el marco conceptual, se puede llamar marco conceptual o marco teórico. Se puede llamar así. Para mí, para mí, para mí, aquí funcionan como sinónimos. Pero fíjate que yo agrupo todo esto también en marco teórico. Entonces es dislógico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo así que el marco teórico se llama marco teórico? Aquí también se puede llamar marco teórico. Pero así lo llaman en muchas universidades. ¿De qué depende? Del reglamento de investigación de tu institución. Y si no existe, pregúntale al orientador de tu tesis cómo se llama allá. Pero ese es el nombre, esa es la forma. El fondo sí es igualito. En eso sí no tenemos dudas. Uno habla de la historia de, y otro habla de la presencialidad de. Y en este sí que hay más dudas. Porque este, yo lo llamo referencial. Yo, 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 yo. Pero casi siempre lo veo como estado del arte. Pero para mí, esas tres son sinónimos. En esta investigación, marco referencial, referencias de investigación y estado del arte son sinónimos. Una referencia sobre el mismo y puntual y. Dime, Jorgito. Y que lo utilizan es el de, eh, método, bueno, la metodología de investigación de San Pieri. Ajá. Entonces muchos están ahí encuadrados sobre ese, bajo tu concepto. Entonces sí va a haber aquí escuelas o corrientes que iban a ser diferenciales. Pero sí, principalmente en tesis, proyectos, marcan marco teórico y referencial. Entonces mucho es todo lo que está escrito, referido, escrito sobre el tema de las teorías, lo que explica, ¿no? Y ese concepto, ahí hay un enlace que es la pregunta de investigación. Ajá. Que va a diferenciar. Entonces ese marco, concepto, ahí vamos aterrizando nuestro proyecto, concepto. Muy bien, Jorgito. Y era, sí, y era el comentario. ¿De qué depende esto, profe Edwin? Y Jorgito nos lo dice claramente. De la línea y de la corriente que haya elegido seguir su investigación. San Pieri, que es, digamos, que uno de los grandísimos referentes acá, habla de una cosa. Pero hay muchas investigaciones, sobre todo las que no son de ciencias sociales, que tienen otros referentes, inclusive tienen otros nombres para esto. ¿Cómo se llama ya Edwin, en Bolivia? ¿Cómo lo conoces tú? En marco teórico. Y muchas veces también decir fundamentación teórica. Fundamentación teórica. Entonces... O sustento teórico también. Sustento teórico. ¿Pero es lo mismo que estoy viendo acá? ¿Es igual? Bueno, desde mi concepción es... Bueno, se refiere a la parte conceptual, como usted menciona. Conceptos sobre la temática o la problemática que creemos que estamos abordando. Y este se llama referencial o estado del arte. ¿Cómo se llama ya? Antecedentes. Antecedentes. Ah, entonces puede ser acá antecedentes. Perfecto. Ahí está. Entonces le vamos buscando sinónimos. ¿Qué quiero y por qué me demoro en esta clase? Porque tiene que quedar claro que la forma puede cambiar, pero el fondo es el mismo. ¿Sí? Y de quién depende de la corriente que sigan. Si siguen a San Pieri, pues va a ser un poquito parecido a eso. Si siguen otro, de pronto de otro lado, pues va a ser diferente. ¿Bien? Le pregunto porque justamente ayer estábamos trabajando con otra universidad y justamente en la estructura. El capítulo está como sustento teórico, después viene marco teórico, después viene marco conceptual y ahí un poco me dijo... Ah, entonces ahí lo tienes. Marco teórico va a ser este, marco conceptual puede ser este. Pero tienes que leer lo que te dan. No es solo por el nombre. Aquí, por ejemplo, nos dicen que marco referencial, marco teórico, marco conceptual, marco metodológico y marco empírico, que son cinco tipos. Todo esto depende del documento de investigación al que tú te refieras. Si yo dirijo tesis para dos universidades, tengo que leer los dos reglamentos porque si se llaman diferentes, tengo que mandarlos diferentes, pero el fondo es el mismo. La forma es la que cambia. ¿Qué es muy importante, profe? Los puristas. Puristas llamamos a las personas a las que es muy difícil hablarles porque están cerradas. Los puristas van a definir un nombre y punto. Si él lo llama así, usted dígale sí, pero le pregunta, venga, profe, ¿ese es el que habla de los antecedentes de hace mucho tiempo o ese es el que habla de lo que estamos viendo ahorita? Y él le dirá A o B. Y después, ya usted sabe, uno de los marcos es para hablar de la historia, de las concepciones, de las vacas sagradas. Y otro es para hablar de lo que estamos haciendo, de cómo se ha estudiado hace poquitico y de cómo estamos nosotros ahorita en esa relación. ¿Listo? El amarillo es el de las vacas sagradas, que es lo que no se refuta. Si lo va a refutar, tiene que pararse muy fuerte, ¿no? Porque el sacudón donde yo critique alguna de las vacas sagradas es duro. Y este es el que yo puedo construir a partir de o continuar o interpelar o hasta criticar. Hay muchas investigaciones que se van por ese lado. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. ¿Sí contesto con esto a la pregunta? Bien. Muy bien. Mi don Glucho, creo que es un comentario puntual hacia esto para poder avanzar porque si no, no llega el mediodía y no me quiero demorar hoy tanto. Lo que pasa, Luis, que tendemos a confundir lo que es el marco teórico y como bien tú planteas, va a depender de la casa de estudio, va a depender de las normas de cada país. Pero a nivel general, a nivel general, el marco teórico tiene cuatro aspectos fundamentales que son los antecedentes de la investigación que viene siendo el estado del arte, los fundamentos teóricos que son aquellas personas, los teóricos o modelos relacionados con el tema que tú estás investigando. Es decir, los conceptos fundamentales de esa investigación, la explicación del fenómeno que tú estás investigando relacionado. Las bases conceptuales, que es el tercer aspecto del marco teórico, vienen a ser esas definiciones claves, esos conceptos relacionados con la investigación, ese marco conceptual barco de la investigación. Y por último, que muchos no lo utilizan, pero algunos sí, son las bases legales, es decir, la normativa o las leyes que sustentan ese objeto o sujeto de estudio, las regulaciones existentes en el país o en tu casa son las investigaciones y aquellos aspectos legales relevantes. Para terminar, alguien dijo allí que el marco teórico tiene el marco metodológico y eso es totalmente falso. El marco metodológico es un complemento del proceso investigativo y el marco metodológico viene a ser lo que es el capítulo número 3. Espectacular, Luchito, me dio tiempo de ir por el agua y para contestar lo que tú dices y completando lo que muy sabiamente cuentas, así es, esa organización, ese orden, lo tienes, lo tienes claro, cada uno debe entender que la forma no puede perjudicar el fondo. ¿Sí? ¿Frank cómo lo maneja? Ah, ya le iba a preguntar, menos mal, me hizo manita. Doc, ¿cómo lo hace? Lucho, yo lo digo de esta manera, yo me uno a lo que dice el doctor Luis González, Luis Gómez, perdón. Luis Gómez. El concepto, el marco conceptual hace referencia a los conceptos o a la postura conceptual que yo voy a asumir tomando un referente o construyendo uno nuevo. Voy a colocar un ejemplo. Yo puedo estar hablando sobre las competencias en educación. Puedo asumir, le puedo dar dos opciones, García San Pedro sobre competencias y ella da una definición de competencias o puedo asumir la posición de Tobón. Uno debe tomar ahí o puede uno construir uno entre los dos. Eso es el marco conceptual que se defina dentro de la investigación cuál es la postura conceptual que uno toma frente al concepto. Valga un poco la redundancia. Y el marco teórico hace referencia a las teorías que le dan sustento a esa investigación. Por ejemplo, puede ser la teoría del proceso socioformativo o puede ser la teoría que brinda, si estamos hablando de competencias, por ejemplo, las competencias desde el punto de vista teórico de tuning. Entonces, ya son los referentes de los teóricos que yo sumo para. Entonces, digamos que ahí podría dar un poquitico más de luces frente a la observación. ¡Qué brillo! Dios mío, gracias a Dios por darme tanta, tanta potencialidad aquí con Cerebrote. Entonces, mi doctor Edwin, ahí tiene usted esa respuesta, la tiene de cada lado y hay una respuesta acá que me causó muchísima curiosidad y estaba leyendo mientras hablaba. Luis Fernando, la clase está muy buena. Lo invito a que continúe porque si se enfrasca en ese tema le va a llegar esta Navidad y la otra y no va a poder avanzar. Nosotros en la universidad tenemos la misma pelea todos los principios de semestre. Un saludo, Benedicto desde Argentina. Dios mío, gracias al Papa. Es una charla que se da en todos lados, ¿sí? Así que, la forma se va a mantener como en su institución lo hagan. No vaya a pelear allá, no vaya a decirle que nosotros le dijimos que era de otra forma, no. Pero entienda con claridad que lo que se busca es entender lo que acaba de decir Fran, lo que acaba de decir Luis, quienes han hablado mucho tiempo hace de esto y quienes están ahorita trabajando. El primero me sirve para orientar una corriente hacia donde yo puedo ir y el segundo me sirve para partir de lo que ya existe y proponer nuevos elementos. Recordemos que si es doctorado lo que está haciendo mi simpático amigo o amiga, si es doctorado lo que se busca es que usted proponga nuevo conocimiento. ¿Listo? O sea, tiene que descubrir lo que no está descubierto. Así de sencillo se lo ponen, por eso le dan todo el tiempo investigación. Bien, continuemos. Ya le doy la palabra a José Quiroz, espéreme un minutico y pasamos acá. Comentarios interesantísimos que me dejan acá escritos y muchísimas gracias a quienes a quienes me han ayudado con esto. Mi profe Franci me dice marco teórico, perspectivas teóricas en las que se basa para indagar, para soportar las preguntas y dar piso al caminar investigativo. Hermoso. Marco referencial, las investigaciones hechas con el mismo referente teórico y sobre el tema de investigación que se propuso. Investigadores internacionales, nacionales y territoriales. Muy bien, hermosísimo, gracias mi doctora Franci o mi profe Franci. Lucho contesta, bueno, lo que nos contestó ahorita, y acá nos dicen que el marco teórico es un gran paraguas que contiene un conjunto de conceptos que sostienen esa teoría. Sí, señor Walter, espectacular. Cuando se hace una investigación se analizan varias teorías y de ellas se elige con la que se va a trabajar. Si se va a utilizar varias teorías o uno va elaborando un híbrido que es ya su construcción y ahí fue donde el profe Alfonso nos dice marco, los tipos de marco, marco referencial, marco teórico, marco conceptual, marco metodológico y marco empírico. Después nos completa el profe Walter que luego de que se va haciendo ese híbrido se trabajan los conceptos y se categoriza y se van buscando las variables. Bueno, eso ya es más adelantico, pero sí, muy bien. Entonces vamos muy bien y una de las cosas más difíciles si usted dirige proyectos de grado de las que yo considero es primera que confundan que la investigación empieza por un producto. No, la investigación empieza por un problema. O sea, no empecemos por el final. ¿Sí? Profe, es que yo quiero hacer una página web para tal. ¿Quién le dijo a usted que una página web? Bájale. O sea, no me venda lo que no ha creado. ¿Para qué? Empecemos por el problema y después miramos si se da una página web. y el segundo que nos enfrascamos y nos demoramos semanas completas tratando de explicar este concepto. Yo se lo pongo más fácil, mucho más fácil. Vaya a su institución si usted dirige proyectos de grado. Pida el reglamento de investigaciones o como lo llamen allá. Léaselo. Y lo que diga ahí lo lleva en el contexto y en el concepto que usted sabe a eso. Porque al final a usted, si ese evaluador le van a exigir que evalúe bajo ese reglamento. Si allá dicen que se llama estado del arte y se llama referentes investigativos, trabajelo así. ¿Listo? Pero entienda que debe contener lo anterior y lo presente. Ahora sí nos vamos para el segundo punto porque vamos a finalizar. El segundo punto es más cortico porque ya lo explicamos dentro del primero y es, profe, ¿cómo puedo ubicar ahora los referentes más nuevos? Los referentes antiguos los ubicamos con los tres, GPT, BIN y BAR. ¿Cierto? ¿Cuántos debo sacar? Ojalá uno. Acá nos dicen que ojalá dos pero que usted es el que proyecta ese híbrido y ahí en este momento como lo dice Walter si usted tiene bien los conceptos definidos lo puede hacer si no es muy difícil porque si usted no ha podido entender a uno para meterle otro es pesadita la historia. Cuando usted ya llega al nivel del profe Walter usted ya entiende dos conceptos y genera un número nuevo pero si usted no ha logrado entender los dos conceptos cásese primero con uno. ¿Listo? Bien. Segundo punto cuando ya tenemos ese punto claro el del marco conceptual que yo llamo que es la historia de si las vacas sagradas lo que no se refuta y si se refuta tiene que ponérsela bien puestas porque le van a dar con todas vamos a pasar al marco referencial y el marco referencial tiene un promo muy bonito que lo tengo por acá. Actúa como investigador científico en temas de ta 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 enlistame las teorías válidas que hablan de entonces mira 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 que espérame espérame perdón es esto actúa como un investigador científico se compone se compone igual que la primera parte del primer prompt que les di a hacer una horita y después dice compórtate como un buscador de información relevante en investigación se comporta igual pero la tarea cambia identifica los cinco los cinco artículos científicos más relevantes publicados en revistas científicas que me ayuden a resolver esa pregunta los artículos deben haber sido publicados después de 2020 yo yo lo maneje yo lo maneje de cuatro años incluyendo el 20 23 o sea 23 22 21 y 20 profe porque porque si mis temas mis temas yo este servidor que no se calla este quiere investigar acerca de qué pasó con la pandemia y necesito tocar el 20 19 a lo mucho pero el 20 19 la gente no sabía que nos iban a encerrar cuando eso llegó fue la locura entonces ahí pues empezamos pero la locura existencial era sobrevivamos dios mío nos falta el oxígeno después ya en el 2020 como que nos aclaramos 20 21 22 y 23 sí pero si usted está utilizando más años pues cámbiale esto 2015 ¿listo? cosas a favor de este prom número de artículos no le pida más de 6 porque se enloquece llévelo de a poquito llévelo ahí de a 5 de a 5 de a 5 de a 55 si usted le pide de a 5 muchas veces le va a salir cosas importantes revistas científicas si quiere cargarle un poquito de presión métale indexadas y ahí lo presiona y puntos importantes el año entonces devuélvase por favor a este documento que si no sabe dónde está ya se lo comparto y busques este promo yo igual se lo voy a pasar por acá ok busques este promo copia edita y pega copia edita y pega copia edita y pega copia edita y pega listo bien guido un abrazo ahí me están saludando guido andrade que mi profe guido ya lo había saludado temprano perfecto mire lo que le estoy pidiendo cinco artículos relevantes corrección corrección no aclaración para mí hoy gpt ya no funciona en este porque si le pido de 2020 para acá y gpt me dice que tiene hasta 2021 me va a empezar a hilar información y puede que me conteste que me va a confundir si yo ya vengo confundido me termina de completar lo que tengo que hacer es decirle a bing a bar o a perplecity que la voy a abrir a continuación esta realidad entonces me voy de nuevo para bar hago una nueva búsqueda porque esas nuevas conversaciones me permiten no ligarlo no cegarlo y le meto la mano toma tu like copio edito y pego yo no edité porque es mi prom o sea ya lo había editado previamente copia edita y pega y me va a lanzar unos documentos es buenísimo buenísimo porque los documentos que me da casi nunca existen pero me dan la cuota inicial de documentos muy buenos que vienen anclados a autores María José López revista de educación año 2022 resumen el estudio analiza la motivación de los participantes y realizó encuesta a 500 estudiantes y vale título estrategia para la motivación Juan Pérez revista iberoamericana de educación entonces miren tan bonito lo que pasó acá ya lo va a hacer usted me dio unos títulos me dio unos nombres fíjese que yo le apreté las clavijas le metí revistas indexadas puede que él no tenga acceso a todas las revistas indexadas y conforme él no tenga acceso a todas las revistas indexadas lo que me va a contestar va a estar cerca a lo que es pero puede que no sea igual me dice que este artículo tal cual existe y ya ahí falló tal cual no existe porque si existiera tal cual y yo lo meto entre comillas me sale cierto le quito las comillas y le coloco revista de educación y me da algunos artículos que se me acercan a lo que estoy buscando bien ojo con este toque ojo con este toque VAR si me da información relevante pero no es exacta pero me abre el camino lleva la macheta quita la maleza y me dice mire allá ahí ese pueblo vaya y búsquelo pego y copio esto y el tipo de revista y él me va a dar unos elementos puede que la revista ni siquiera se llame educación pero mire que me dio un red lag que si me funciona y que aquí yo ya tengo educación a distancia digital preconfinamiento confinamiento y posconfinamiento uy que estudio interesante si ve que me dio él la cuota inicial de la solución puede que no sea este nombre puede que no sean estos autores puede que no sea esta revista pero mire que si es importante lo que me dio porque este estudio para mi investigación es súper válido aprendizaje en línea durante la pandemia ah bueno aquí hay otro elemento profe que no son revistas indexadas ya usted es curador de información y sabe que tiene que hacer esto que puede ser una tesis de maestría por el tamaño ya me toca meterlo a chat pdf y hablar con él a ver qué dice y ahí poco a poco voy buscando los desafíos educativos y orientaciones motivos uy mire este tan hermoso desafíos educativos y orientaciones motivacionales ensáyelo increíble vea esto espectacular cómo lo hubiera encontrado muy difícil la IA me ayudó me voy a ir para la otra que se llama Bing y Bing ya le doy la mano a las personas que tienen la manita arriba y Bing mis amigos hermosos espérame que se me encerró acá y Bing que también está actualizadita me dice lo siguiente y me dice Luis lo quiere buscar sí quiero que sea equilibrado o preciso ya más creativo no me sirve equilibrado me va a dar elementos cercanos pero puede mentir preciso prefiere no darme documentos en vez de mentir vamos a lanzarlo en preciso a ver que me contesta listo espere me copio mi promo lo tenía por acá es tan complejo el modo preciso que a veces prefiere no contestarme con tal de no mentirme ¿por qué? porque la temperatura la apreté y le dije ojo para mí la mentira no yo soy un investigador y no tiene tiempo para andar leyendo mentiras a usted vamos a ver qué me dice primera relación entre la motivación académico-personal de la estudiante noven en educación y las estrategias del trabajo autónomo que nombres tan hermosos procesos cognitivos y motivación académica durante la pandemia miércoles cómo reconstruir la educación post pandemia brillante educación en el mundo post-covid consideraciones adicionales educación en tiempos de pandemia uno cambios y metodología cambios de metodología súper bien me da cinco me da cinco ¿listo? yo los voy a ir a abrir yo los abro y ahí celebro y ahí me paro y digo bien existe y me dio el vínculo voy al segundo y lo voy abriendo y me voy dando cuenta que casi todos existen ¿qué debo hacer? curar la información porque si bien me los dio él yo soy el dueño de mis ojos de mi mente y de mi espíritu porque después de eso tengo que hacer una lectura crítica para saber si esto clasifica o no como una fuente de información válida para mi investigación ¿qué me está dando? artículos que vienen llenitos de referencias bibliográficas mis estudiantes me dicen profe ¿qué mamera eso de las referencias? yo no quiero hacer referencias háganme las usted ¿no? las referencias es el mejor aliado para el resto de investigadores porque todos estos señores y señoras llegaron a esto y ahí me está dando nuevos elementos que me pueden servir para mi marco estrés académico en estudiante universitario asociado a la pandemia mire este tan bonito de González no me había salido le doy click y ya tengo otro artículo entonces se me empieza a componer esto interesante interesante ¿listo? ahora ya vamos para la ecuación de búsqueda mi profeano ahora como ya lo tengo y yo le pedí que fuera del 2020 dentro de mi curaduría debo buscar que sí sea en esos tiempos entonces espero que lo estén viendo lo voy a ampliar acá está recibido 2021 recibo 2021 ¿en qué ha patinado un poquito? aunque muy poco en que a veces me da estudios que son más recientes menos recientes más viejitos ¿sí? entonces para tenerlo en cuenta ahora sí ya tenemos este ya tenemos este otro y ahí más los de la otra base de datos más lo de esta más lo que viene chévere empiezo a mirarlos empiezo a descargarlos y los organizo y luego entro como tip a una que se llama perplexity entonces perplexity como acabamos de eliminar a GPT pues le voy a dar otro jugador entonces hago cambios ¿sí? juez venga GPT descanse profe pero descanse mijo descanse siéntese ahorita vuelve a jugar oye papi bien hey perplexity entre pues cambio GPT por perplexity listo entre entonces lo cambio entra perplexity y le pregunto lo mismo a perplexity y perplexity tiene una magia y es que busca de una vez en los dos lenguajes ¿sí? fíjense que las dos de GPT de Bing y de Bar me dieron en español este me puede dar en español o en inglés no lo sé ahí están y probablemente me dé numeritos estos numeritos son en donde está también ya le doy la dirección de perplexity entonces mire esto es una tesis parece ser ¿sí? la investigación educativa y el hacer docente oh qué lindo entonces leo el título y leo el resumen y ahí voy mirando si me sirve para rematar este pedacito mis amigos para rematar este pedacito perplexity que es este deja trabajar gratis bastante pero no es totalmente gratis ¿listo? GPT Bing y Bar sí dejan trabajar ojo con algo importante si usted tiene Bar Pago perdón GPT Pago es otro nivel o sea GPT Pago es como un Bing potenciado entonces si tiene GPT Pago y le puede anclar cositas bien profe que research rabbit que unas inteligencias artificiales de esto hay muchas muchas que van a hacer lo mismo entonces cada vez que pasa eso devuélvase y diga hey juez cambio vas a carabin venga research research venga rápido rápido entre entonces vaya cambiando a más bibliotecas pues más oportunidades pero a todas absolutamente a todas así los videos de YouTube se las vendan como las macras a todas les tiene que hacer curaduría de contenidos a todas hasta perplexity que es súper buena yo le tengo que hacer curaduría de contenidos y bien siendo en este momento las 11.40 en mi país necesito pasar a preguntas porque voy a pasar a la generación de la ecuación de búsqueda y con eso voy a terminar hoy hoy era buscar documentos reales me dice Gregoria que por qué no descubrí esto de la idea hace tres años me hubiera evitado tantos dolores de cabeza sí los que hemos hecho investigación hace antes de la idea y eso que no es hace mucho estamos hablando de hace dos años para atrás sufríamos demasiado consiguiendo estos documentos tanto que había métodos de búsqueda según su director de tesis los métodos de búsqueda aparecían y había señores brillantes que mira mi hijo vaya a tener estas tres bibliotecas y ya yo no iba y listo había otros que busque ahí hay dos libros de 700 páginas si quiere empiecen por esos a hoy esta realidad ayuda de lo que no se imagina tips adicionales cerebrote tips cerebrote edite el prom edite el prom si quiere usted que es creativo y sabe que aquí lo queremos mucho edite el prom y en la parte de abajo colóquele revistas científicas indexadas en idiomas que no sean el español para que leen en inglés profe yo puedo colocar artículos en inglés si todos los que quieran profe yo puedo colocar si en mandarín en lo que quiera porque no hay que el mismo problema para el mundo mientras otro país tenga el mismo problema métalo no hay ningún problema listo y esa diferencia va a ir haciendo que usted construya sus propios prom bien voy a pasar al último ejercicio pero voy a pasar a las manitas que tengo arriba y a contestar varias preguntas que tengo hoy se me explotó el chat discúlpenme a todos los que no les alcanzo a contestar hoy les pido de verdad disculpas pero para eso tenemos las mentorías personalizadas jose quirós cuéntemelo todo mientras hablo aquí con los dos con los dos chats quirós estás pura vida no no ahora si me escucha fuerte y claro maestro si señor yo lo que pienso con todo esto es que que va a pasar con las bibliotecas hoy día las físicas nada más eso sería maestro porque no primero colgamos y después me lo hubiera hecho por whatsapp mejor ayuda auxilio comunidad internacional de educadores cerebrote auxilio yo voy a dar mi respuesta pero si alguien me puede salvar la patria yo voy y traigo agua me hago cuenta que nunca escuché esta pregunta ¿cómo voy a salvar las bibliotecas ahora? gusto gusto el que yo tengo por leer libros físicos o sea yo voy a las bibliotecas y voy mucho y me la paso en la universidad por ver y por leer los libros físicos pero actualidad para empezar documentos del 20 para acá muy difícil segundo las instituciones académicas preferimos comprar bases de datos que son ya elementos curados que libros en la biblioteca y tercero la mayoría de investigadores hoy incluyéndolo a usted mi maestro José y a estos servidores que han hablado hoy ya vamos a publicar el digital porque es que el costo editorial de un libro es duro durísimo ya muchos preferimos mandar nuestros artículos a revistas que nos cobran un fee por supuesto pero es mucho más asequible a esto yo no sé creo que van a seguir existiendo muchísimo tiempo y van a ser parte del marco histórico y en algún momento de la vida que no van a desaparecer nunca en algún momento de la vida nos van a servir como comprensión lectora como gusto y como espacio de meditación y de autoencuentro pero competir con la información que hoy hay en línea es muy difícil José Víctor Doc salveme usted la patria porque no no supe contestar esa pregunta pues han ido cambiando a través del tiempo hoy los chicos van a la biblioteca por la conexión ya ellos van directamente y escogen lo que van a imprimir o simplemente por las herramientas propias que tienen estos dispositivos bajo sus pdf pues ellos ya saben editar subrayar y todo eso que lo que pasaba con las bibliotecas físicas que este los libros no se encontraban ya estaban ya estaban utilizados prestados o por maltrato pues ya se iban a reparación entonces pues si está como que las libros físicos pero pues este están ahí ya como una parte de consulta no entonces la información actualizada pues es este búscalo ahí en la base de datos en la biblioteca digital no muy bien gracias sirve para espacios de conexión por lo general las bibliotecas tienen muy buen wifi wifi y la gente se conecta ya porque hay silencio puede que sean espacios por eso de autoconocimiento jorgito te quiero siga ahí jorge es el que administra el grupo de facebook ya saben allá todo con lo que puedan publicar mi doctora gregoria mi maestra gregoria que hacemos con esa pregunta tan difícil hola hola como estás y bueno primero que nada no pierdo la oportunidad de saludarte y decirte que grandioso trabajo estás haciendo de verdad me encanta toda esta información yo era la que decía que dolores de cabeza dios mío me hubiese editado mi maestría pero bueno todo llega a su momento sabes que quería comentar algo muy jocoso yo le digo a bar bar mira hice una búsqueda me la hizo muy buena entonces yo le digo bar que te parece si tú me haces un resumen de eso me lo conviertes en word y me lo llevas al correo y él me dice sí claro cómo no yo te lo hago y te lo puedo cantar sí él me deja un enlace y yo uy yo emocionada ay será verdad pero resulta que no para nada ese enlace era un enlace ficticio y nada que ver no me hizo eso por eso sí es mentirosito es mentirosito pero a ver nos apoya mucho bueno muy bien maestra la quiero muchísimo bueno muchísimas gracias un abrazo saludo mis simpáticos amigos entonces esa respuesta mi maestro José cuando tenga otra de esas me la manda por ahí 15 días antes para irla masticando con ti no gracias gracias no es que creo que así queramos salvarla va a ser muy difícil maestro va a ser muy difícil perdón 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 maestro perdón maestro tengo grandes amigos de las bibliotecas y no han querido repensar qué se va a hacer con este tipo de inteligencia artificial porque en mi vida todavía estamos ahí como titubeando entonces más que todo la mandé porque siento que eso podría pasar en muchas bibliotecas a nivel mundial gracias maestro va a pasar en todas yo no sé qué están haciendo en Asia con eso pero Dios mío qué vergüenza con la gente que esté ahí qué preocupación con eso Raimund quieres aportar al tema porque me voy con el último ejercicio me voy a descansar Raimund está sí sí yo creo que sí yo creo que desde que la creación de la inventa cambió paradigmas y ahora en este nuevo siglo que estamos pues tiene sus beneficios y también sus desventajas porque bueno leer un libro en físico se genera ciertos procesos no cuestiones digitales lo que pasa lo que pasa es que ahora si vemos se van a ahorrar cuestiones de de apoyo a a los recursos como estos de eh con cuestiones del del beneficio para el planeta no tanta explotación de los árboles esas esas situaciones que se dan tiempo de traslado exacto y de acuerdo a las ediciones las ediciones van a ir cambiando ahora y eran inversiones entonces yo creo que ahora hay que ver y valorar las ventajas y las desventajas que ahora tienen que hacer lo que sí tenemos que buscar son lugares en donde tenemos que hacer esta parte de la lectura ¿no? es importante o sea se van a mantener como el sitio físico del silencio y se tienen que mantener así porque hoy día el silencio es un valor preciadísimo tan valor preciadísimo es que ahorita acabo de llegar de una ciudad muy grande de Colombia y en el metro de allá tienen letreros gigantes que obligan casi que la gente que va a escuchar algo de TikTok o de redes sociales o lo que sea se ponga un búdifono porque si no el ruido es absurdo dentro del metro entonces imagínense sí maestro yo creo que va hacia allá hacia el espacio pero bueno si alguien tiene la solución nos avisa porque hacemos después un se llenaría esto meteríamos unos dos mil personas ¿qué van a hacer las bibliotecas en época de día? sería maravilloso de taller pero no no lo puedo dar porque no me lo sé bien último punto y nos fuimos a almorzar profe Luis ya encontré los documentos me alegra ya los hizo me alegra los va a bajar listo descárguelos me alegra tenga en cuenta por amor a usted y por amor a todos que esto tiene que hacerse con orden si usted no se organiza pierde porque después lo tiene que hacer entonces allá yo le había pasado por allá una tablita organícelos título qué hizo el objetivo por qué para qué qué encontró y todo el tema sepa que la inteligencia artificial le va a ayudar con sacar algunos resúmenes pero sepa que usted es el que hace la lectura crítica de para qué le sirve ese trabajo a usted listo el último pedacito es profe lo que pasa es que cuando uno llega a doctorado cuando uno llega a maestería cuando llega a niveles un poquito más arriba le hablan de que la organización de eso como usted lo está diciendo no está bien esa es la forma tradicional de hacerla y la forma manual y la forma charra eso como usted lo está diciendo así no funciona porque es que mano eso es como ir otra vez a la biblioteca no 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 necesitamos hacer búsquedas sistematizadas de información búsquedas sistematizadas sí búsquedas virgen ¿qué voy a hacer? bueno ¿qué es una búsqueda sistematizada de información? lo mismo que estamos haciendo pero por medio de códigos booleanos que le piden ecuaciones a las bases de datos esto es muy loco o sea esto es muy loco pero es muy fácil de hacer este promo me identifica tres cosas primero el tema perdón el rol que le doy a la inteligencia artificial ¿sí? hasta acá segundo el contexto hasta acá segundo el contexto de la investigación y tercero la tarea y mire la tarea que le coloco deme una ecuación de búsqueda para encontrar artículos relevantes en la base de datos x a mí me gusta muchísimo esta base de datos es la que Vargas me presentó mi doctor Rubiel que lo amo y me dijo coja esa que es gratis es buena hágale pero si usted tiene 24 science a las que tenga acceso pues le cambia este pedacito ¿qué tiene que cambiar? ¿cómo actúa? ¿qué es su investigación? y este pedacito y yo me la llevo a Bart por ejemplo hago una nueva conversación y se la corro y se la corro ¿qué entiende él? él entiende ¿este señor está buscando eso? ¿este señor está buscando esto? ¿este señor necesita una ecuación? ¿esto es booleano? es decir que voy a empezar a unir conceptos y aquí está la ecuación entonces él busca palabras claves dentro de unos temas y esto es lo que se llama la famosa ecuación de búsqueda sistemática esa ecuación de búsqueda sistémica o sistemático como la llamen allá la reporta usted también entonces en su investigación usted dice hice la investigación en la base de datos ScienceDirect y busqué por medio de esta ecuación esto es una ecuación copia la ecuación va a ScienceDirect y la pega pero ¿dónde la pega? como ya somos avanzados porque ya llevamos dos horas investigando ¿cuántas horas de experiencia tiene investigando? dos listo ya tiene dos horas de experiencia entonces arranque ya no entra por aquí por donde entrábamos ahorita con Ana entramos por aquí Advanced Research aquí yo soy avanzado entonces lo voy a traducir a español porque soy avanzado pero no hablo español búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada aquí en el primer punto pego la ecuación pego la ecuación cuando yo pego la ecuación acá al final me dice busque y yo le doy busque y él empieza a buscar y ahí usted celebra y se para sí sí tengo 10 artículos más por búsqueda sistemática bien me da unos elementos estos curados en altísimo porcentaje por no decir que creales mejor dicho que me dieron en pdf vealos el saber hoy esa revista esas bases de datos son puro ahí está muestra a ver el otro bootcamps para el desarrollo de competencias clínicas en estudiantes de medicina durante la pandemia upale percepción y resistencia y de residentes de medicina wow el médico frente al COVID salud pública bien entonces me fue orientando hacia esas búsquedas por estas palabras bien en bing en bing pasa lo mismo solo que bing tiene una concepción un poquito diferente con relación a esa ecuación ¿listo? esa ecuación en bing me va a dar con comas puntos y otra sintaxis sintaxis es la forma en que yo escribo las cosas acá ¿listo? la busco en más equilibrada la pego y mire que la sintaxis que él me va a dar probablemente me incluye unas comillas ¿sí? es como me explicaban es como las comillas se utilizan para que los términos de búsqueda sean más exactos ¿sí? entonces mírelo ¿sí ve? él agrupa en paréntesis lo que está en las comillas entonces me puede salir un poquito mejor vamos a ver si es cierto esta es la ecuación lo que usted está buscando es esto mi querido amigo esto ¿listo? copio me voy a Science Direct y en Science Direct búsqueda avanzada recuerde que usted ya vino a nuestro taller entonces ya es avanzado y la pego le digo enviar y me paro y celebro otra vez porque está en inglés yes yes I want I como se dice yo pude I I no sé pero sí pude ¿sí? si alguien me corrige ahí como se dice yo pude yo grito yo pude I got it I got it thank you I got it I got it bien porque tengo los documentos mírenlos 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 calienticos papá recién salió del horno y mire lo mejor de todo lo mejor de todo mejor dicho lo voy a hacer gigante para que con esto finalicemos hoy miren el año no tienen ni tres meses vean vean estos bebés tan lindos ay como ay este salió de cacheticos rojos como el papá mírenlo ay la mamá tenía piernas largas aquí está esto es calientico esto es lo último en guaracha por eso nos exigen por ese lado caminar ahora eso sí no se lo va a volver nadie que imaginen quién le va a volver eso y ni siquiera no han leído ay profe pero esto en inglés y usted no sabía decir yo pude en inglés ahora sí se va a poner a leer esto pues no me lo voy a leer lo puedo traducir por pedacitos y o me lo descargo ojo con este truco guardar me lo descargo entro al traductor al traductor de google sí cualquier inteligencia artificial le puede traducir esto pero entro al traductor y aquí arribita me dice documentos entonces él me deja arrastrar el documento acá me lo voy a traer lo acabo de descargar y él me dice ¿quiere traducir todo ese documento? ¿está seguro? ¿de inglés a español? sí hágame el favor entonces me lo traduce ¿cierto? y yo empiezo a leerlo si le hallo gracia si le hallo sentido si me hace sentido trabajo con esa traducción si no me hace mucho sentido porque yo veo que como que la traducción no es como muy lógica recuerde que esto lo hacen investigadores y por lo general escriben muy bien ¿sí? mire ahí lo descargué ya lo voy a abrir hasta hace un minuto estaba en inglés ¿cierto? mire ahora está en español modelar las actitudes emociones y percepción de profesores y estudiantes en la educación semipresencial ¡oh! esto es oro oro puro papá si me hace sentido la lectura pues yo digo listo la traducción como que funcionó si no me hace sentido si no me hace sentido porque yo digo esto como que no es entonces en una herramienta de inteligencia artificial como VAR abro el PDF en inglés copio y pego el texto por pedacitos ahí me va a demorar un trimás pero funciona copio y pego el texto por pedacitos bueno me toca primero en Word lo copio en Word lo traigo y le escribo acá hola ¿me puedes ayudar a traducir? este texto de inglés a español manteniendo la coherencia es una investigación científica abro comillas y le pego el texto y cuando abro comillas y le pego el texto y le doy a enviar él va a mantener la coherencia él va a mantener la forma y me lo va a traducir ya muchísimo mejor es súper bueno el traductor de las inteligencias artificiales es brillante si lo encontró en portugués pues portugués si lo encontró en francés pues voilà francés ¿listo? y con eso tenemos documentos adquiridos de la manera más criolla posible buscándolos uno a uno momentos importantes de ese primer pedacito entienda que espere que me bloqueo el mouse entienda que para usted y para mí es importante ir guardando el que me sirve ¿sí? entonces voy guardando los que me sirven segundo ¿cómo busqué los otros? la inteligencia artificial de VAR me dio la cuota inicial para ir a buscarlos pero no son nombres exactos de ahí yo saqué lo que venía entonces me pareció interesante lo cogí no me salió exactamente el documento como está pero me dio la cuota inicial de una buena búsqueda y el tercero que es Bing me da documentos muy similares y parecidos a lo que es hago el cambio del jugador saco a GPT meto a a Perplexity Perplexity me da otros documentos ahí yo ya debo tener unos 10 documentos y para rematar el chico y para así no me lo hayan pedido pero como yo ya soy un investigador avanzado y vine a hacer ebrote pues hago la búsqueda de información en la base de datos si no es para Science Direct sino para Google Escolar o para cualquier otro buscador lo único que tiene que hacer su mercedivino es cambiarle al PROM el nombre y él le va a dar algo parecido a eso ¿bien? por favor por favor corran ese PROM mientras doy los anuncios varios corran ese PROM en esta página entonces corran ese PROM en Bing ya se lo voy a pasar y busquen si quieren el mismito para no alargar el tiempo porque ya nos vamos ahorita si quieren busquen este mismo está en el en el en el vínculo que les copié y aquí también se lo voy a pegar y me dicen si les arroja ecuaciones ¿bien? tengo como 70 mensajes de preguntas voy a contestar muy rápido para no demorarlos tanto ¿listo? ah bueno aquí nos habían puesto John nos dice que hay otro Translate super bien muy bien Ana María nos dice las comillas funcionan igual que las llaves sí sí creo que sí Ana no sé exactamente porque no soy ingeniero mecatrónico ni de sistemas ni nada de eso pero sí puede que sí la mayoría de universidades venezolanas ya piden todo digital hace bastante tiempo los costos son elevadísimos ah eso para el tema de los libros ya les copié el PROM biblioteca virtual hay escuelas bueno todo el tema muy bien estamos en tiempo de búsqueda de información listo super bien ahora voy a pasar a las preguntas del otro lado bien me queda una parte importante espero que todos ya tengan su certificado esta semana si no lo tienen si no lo tienen ahorita lo llenan si ya lo tienen no lo saquen de nuevo porque ya lo tienen dime Bridget no sé qué decirle contarles algo yo no he podido hacer todo lo que has dicho porque he estado atenta para aprender pero me dio por escribir el último PROM el de la ecuacusión en fin y me llama mucho la atención que él me da me da la ecuación y fuera de eso me dice lo siguiente al introducir esta ecuación en la base de datos ciencia ciencia y direct se obtienen veinticinco resultados que puede ordenar por relevancia fecha o citaciones y me explica algunos de los artículos que aparecen me explica dos o tres eso es algo como nuevo que me hizo ajá ¿sumersa en qué país está, profe? Colombia ¿en Colombia? bien entonces probablemente voy a buscar aquí la mía como ella responde siempre diferente mire a mí hace un minuto usted lo buscó en más creativo o en o en más moderado o en más estricto ¿qué colorcito tiene? ¿tiene azul? ¿tiene moradito o tiene verde? tiene moradito moradito ah, porque lo colocaste en más creativo entonces en más creativo funciona pero busca por favor que sí funcionen bien ¿sí? por eso te contesto así porque yo lo coloqué más equilibrado y me contesta menos me dice estas son las ecuaciones y es esto pero excelente o sea imagínate dice cuántos artículos me va a dar pero tienes que ir a mirar si es cierto el más creativo es juguetoncito sí, claro pero sí es excelente o sea eso es lo que queremos hacer profe y un aplauso para usted y ojalá todos aplaudan eso es lo que queremos hacer o sea le está enlistando todo en una sola línea mire le organicé los 13 libros aquí Luis Fernando arranque a leer ay, qué tareota ¿sí? profe aquí me preguntan oiga ¿cómo lo hacían antes? no, no voy a llegar a ese antes pero antes créame usted cogía un bus iba a la biblioteca probablemente en su ciudad no había le tocaba coger el bus para ir más lejos y llegaba allá ese día usted no almorzaba porque usted solo tenía un día para meterse a buscar lo más probable no tenía celular para tomarle foto a las páginas tenía que ir a pagar fotocopias y para rematar el chico devolverse con eso para después darse cuenta que probablemente la mitad de esos documentos servían la otra no para volver a ir a otra biblioteca profe los que éramos de provincia bendito sea yo los que éramos de provincia seguíamos en el campo trabajando con las vacas porque a qué horas nos íbamos para la biblioteca entonces lo que buscábamos era la información de los puntos más cercanos entonces los que somos de pueblo pues íbamos a la ciudad más cercana y mi investigación se segmentaba en una biblioteca así punto uish profe si en la biblioteca no estaba pues no qué podía hacer de acá hay que llegar a Bogotá que es la capital muy difícil hoy las universidades del mundo estamos a ras vea esto es para usted para Perú para Venezuela para Ecuador para Chile para el mundo para Estados Unidos también y todos estamos igualitas vea igualitas claro en qué se va a diferenciar una de otra en que hay muchas que pagan bases de datos y si su universidad paga bases de datos aproveche la ola aproveche la ¿listo? bien vamos a terminar a Walter le tocó estoy segurísimo que a Walter le tocó coger buceta y arrancar y después a pie porque la buceta lo dejaba uno allá y la biblioteca allá tres chicoticos abajo bueno 20 días a pie para llegar a la biblioteca bueno vamos para allá punto final punto final mis amores me mintió me dio 100 eran 25 bien pero ahí usted va jugando con él y se va se va caracterizando me voy a almorzar pero antes de irme a almorzar le voy a reiterar algo que le he pedido el favor desde el jueves que considere yo sé que ya lo pensó yo sé que la respuesta va a ser acertada y va a ser sí profes esto es un tema muy 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 importante pero muy importante es muy importante tan muy importante es que para mí esta semana ha sido impresionante o sea impresionante esta semana he recibido tantos mensajes como nunca en la vida había recibido mensajes en una sola semana yo qué hice agrupé contenidos que generaban dolor yo escucho las preguntas de todos ustedes y voy y busco quién me ayuda a solucionarlas y ese quién me ayuda a solucionarlas en este momento me llevó Dios porque no hay otra forma de explicar cómo doctores de este calibre me regalan tiempo Dios me puso a una cantidad de doctores en el camino que yo fui cogiendo uno a uno y sacando la información que necesitaba y esos doctores y yo hicimos un curso porque esto primero es súper largo o sea la charla de hoy fue larguísima y no hemos avanzado ni en un pedacito pero gracias a Dios la hicimos para aclarar muchos eventos entonces este curso que estamos lanzando se llama cómo hacer un marco teórico con investigación y tiene hasta hoy 61 contenidos pero ya ayer me dijeron que iban a hacer más porque nos faltaron algunos temitas por ahí que nos tocó grabar la presentación y la introducción va desde qué es el curso cómo hacerlo y llega hasta el punto número uno que es el objetivo del curso ya con eso nos presentamos no va a ser muy largo porque usted ya nos conoce profesor es una pirámide no o sí de conocimiento segundo pedacito que es un marco teórico entonces hoy le explicamos un pedacito pero aquí tenemos cuánto tiempo hay para investigar cuáles son las ideas que va a trabajar por qué el perfil por qué todo eso qué es un marco cómo entendemos un marco qué contiene un marco cómo lo hago los ejemplos de marco teórico y vamos salvando la importancia entonces ahí vamos a nombrar a San Pieri y a las otras investigadores para poder avanzar el tercer punto es la revisión de la literatura entonces el pedacito que hicimos hoy fue solo de eso revisando la literatura entonces descargue todos esos documentos porque le vamos a enseñar a organizarlos ¿cierto? se definen los conceptos se trabajan todos los conceptos del más general más específico y con todos esos documentos se los metemos a la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer unas categorías eso sí es nuevo eso sí no lo alcanzamos a ver acá porque en tres días ni modo y luego de eso de que ya tenemos las categorías con unos códigos especiales y unos proms que tenemos tenemos una ventaja competitiva gigante y es que se lo ayudamos a escribir entonces el curso llega hasta escribir el marco teórico como a estos señores les gusta mucho como yo hablo y les gusta mucho como Cerebro te trabaja y les gusta mucho hasta donde hemos llegado nos regalaron unas cosas entonces nos dicen el que tome el curso va a tener también un desarrollo metodológico que es un bonus ya les voy a mostrar todos los bonus y esos bonus pues sale del marco teórico pero es la cuota inicial del curso que vamos a lanzar el otro año le va a ayudar a qué es la metodología cuál metodología le sirve si es metodología cuantitativa la otra la otra la mixta la bueno la de los números la de las razones y demás y cómo analizarlas todo eso lo vamos a grabar listo y para las personas que se interesen va a haber un regalo especial que se lo muestro a continuación este curso cuesta 99 dólares 99 dólares mi gente de México que Díaz me decía el peso está muy mucho más barato de lo que dice la plataforma entonces yo ya les cambié el precio el precio en México si no estoy mal a hoy quedó en espérdeme por acá lo tenía 1500 algo si acá está precio de México sin IVA el precio para mis amigos mexicanos quedó en 1565 pesos mexicanos si no sé si sea mucho o poquito espero que sea poquito porque siempre pensamos en que esto no es para monetizar sino para poderle pagar a estos señores algo de lo que invierten en nosotros 99 dólares pero esos 99 dólares vienen importantemente segmentados vienen segmentados vienen en una parte importante el solo curso cuesta eso pero como nosotros no vivimos de esto nosotros amamos hacer esto y lo estamos colocando a su disposición de la mejor forma entonces nos enfocamos en regalarle varias cosas para que esa plata realmente usted vea que sirve y que sirve con todo y aquí viene los regalos del día los regalos del día son los bonos que le vamos a dar si usted adquiere ese entrenamiento y nos da la mano ¿listo? primer bono primero de todos para las primeras 10 personas lo había dicho que días pero pelearon mucho entonces ya les pedí autorización a mis doctores y me abrieron 10 cupos más para las 20 primeras personas que compren todavía quedan los 10 cupos de hoy porque eso no lo había abierto o sea si usted compra hoy creo que clasifica va a tenernos si a nosotros al que usted elija o yo a que hagamos lo que hicimos con la profe Ana ¿sí? o sea eso sí es un plus diferencial asesoría personalizada probablemente usted no tenga definidos los conceptos pues hable con alguno de estos señores que le van a dar la luz ¿sí? eso está valorado en 99 dólares pero no eso va dentro del precio inicial que tenemos ¿listo? el segundo bono tiene que ver con algo maravilloso como nosotros no sabemos si usted hizo o no hizo bien la formulación del proyecto porque si usted llega con la pregunta de investigación y con toda la delimitación y los objetivos mal puestos pues el resultado del marco va a ser malo entonces vamos a hacer una masterclass y esta la va a hacer alguno de mis doctores nos van a enseñar a formular el proyecto ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿qué es delimitar? ¿qué es escribir el objetivo? y lo vamos a hacer el tercer bono el tercer bono que es espectacular es después de que ya vio eso en una clase como estas como su merced divino es brillante brillante y va a hacer la tarea que le pongan entonces va a venir a una masterclass igualita a esta pero ya más reducida de 5 de 7 personas de los que nos quieren apoyar para revisar si la pregunta de investigación le quedó bien hecha o no porque usted con una buena pregunta de investigación va por dentro de un tubo o sea va bien el cuarto bono como si eso fuera poquito todo eso va sumando listo el cuarto bono es que mi doctor Rubio el Vargas que es experto en este cuento nos va a enseñar a manejar las referencias porque al final APA Vancouver o la referencia que sea se le va a dificultar un poquito pero como ya hay tecnología para eso si lo hacemos bien desde el principio después usted le da click y eso sale solo entonces nos va a dar un tema importantísimo de manejo de base de datos con gestores de referencias este punto número 5 que es otro bono es el que les he hablado ahorita entonces vamos a dar desarrollo metodológico a pesar de que hoy día hoy día ya le estamos diciendo el curso se llama marco teórico pero este va a ser el regalo es la cuota inicial al proyecto del año entrante para el año entrante la idea es que este curso migre se vuelva más gordo y se llame unidad 1 que es todo lo que es un anteproyecto y lo mejor de lo mejor de lo mejor de todo lo mejor del mundo solo este curso que yo hice con mi doctor Vargas que me costó 500 dólares va a estar para las personas que se suscriban entre hoy y mañana todavía o sea los que se suscribieron el jueves el viernes sábado y domingo hasta mañana domingo las personas que se suscriban van a recibir la masterclass de él de escritura de un artículo académico el doctor publica 6 artículos académicos al año ¿hay un formulario para la inscripción? sí ya voy para allá ya se lo voy a dar de una vez ¿listo? si usted está estudiando doctorado mi querido amigo le toca hacer un artículo le toca o sea eso no es negociable le toca venga déjese hablar porque yo no me había dejado hablar y puse un huevo escribiendo eso es más lo tengo ahí listo pero no lo he escrito y Rubiel yo le compré el curso y Rubiel me dice cuando quiera pero como yo no tengo tanto afán porque me la paso aquí hablando los sábados pero voy a escribir artículo el compromiso es que a final de año al menos dos personas de cerebro dos incluyéndome yo o sea tres tengamos artículos yo voy a tener mi artículo se los provecho y se los voy a compartir todos esos seis bonos que suman mucha plata mil y pico son regalados porque esto es una comunidad de profesores que se ayuda con profesores el curso para quienes están en cualquier parte del mundo excepto en Venezuela y Argentina cuesta 99 dólares y el vínculo de pago está acá acá mismo ya se lo paso a YouTube también y se lo voy a pasar a los grupos de WhatsApp y a Telegram de inmediato y ahorita más tarde les lo vuelvo a pasar tenga en cuenta por favor lo del artículo porque ellos son muy celosos con eso y ellos me dicen ojalá que ese artículo esté y hayan poquitos ahí por eso lo vamos a hacer hasta los del domingo y ya ¿listo? entonces ahí está cada uno de los países va a abrir ese vínculo pero México me dicen hoy a cómo le sale a México porfa si le sale más caro de lo que yo dije ¿cuánto vale México según esa cuenta que le acabo de pasar allá? dale click a alguien que esté en México y me dice cuánto cuesta ah bueno ya aquí me escribieron 2212 no para México solo para México no lo pague por ahí solo para México páguelo por acá con el descuento porque su dólar está muy bien puesto su peso está muy bien puesto con el dólar para México este es el vínculo entonces solo para México mis amigos México mírenme si sí les sale esto ¿listo? entren a este nuevo porfa mis amigos mexicanos mi propio alma o el que salga y mírenme si les sale más barato le tiene que salir mucho más barato ¿ok? ya salió barato bueno menos caro ah sí 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 más accesible muy bien más accesible para mi gente de México que saben que son mejor dicho hablaban ahorita empezando yo creo que hay más medicanos que de cualquier lado y en enero con el favor de Dios vamos para allá y vamos para allá ya les paso la asistencia entonces si su merced divino nos quiere apoyar que le pido el favor que lo haga porque esto vivimos muchos de nosotros sobre todo en las tendencias digitales yo no sabía que era tan caro mantener plataformas pero toca pagarlas le pido que nos tenga en consideración todos estos contenidos se empiezan a liberar desde el lunes desde pasado mañana ¿sí? y esos contenidos tienen una ventaja competitiva importante y es que lo hablamos como le hablamos acá o sea a mí me interesa muchísimo que usted sea teórico pero si su investigación es un MBA por ejemplo si su investigación es en medicina y usted no escribe el contenido muy bien pero usted es un berraco operando gente mano dedíquese a lo que tiene que hacer que es operar gente alguien le escribirá eso profesor no es ético más ético sería que mal ética sería que deje operar alguien por venir aquí a eso el tiempo que nos dan a nosotros para hacer una búsqueda referencial bien hecha es bien hecha es de un mes para pregrado de dos meses para maestría o cuatro y de casi un año para doctorado y con esto hemos demostrado que en dos semanas bien sentado usted puede tener hasta 50 artículos bien curados entonces el tiempo ayuda muchísimo bien que le ayuden a hacer la pregunta de investigación que le ayuden a hacer el marco teórico desde la construcción que le ayuden a hacer la formulación y que le den la metodología papitos el año entrante lo vamos a volver a lanzar cuando ya lo pulamos porque en vacaciones vamos a trabajar duro Lucho mi maestro Frank mi maestro Rubiel este servidor y todos los que han aportado estamos construyendo esto y queremos ser la meca de la investigación porque queremos inclusive a proyecto futuro que esto sea un grupo de investigación y que todos podamos escribir pero ahí tenemos un tema que solucionar pero si usted nos apoya ahorita pues hágalo barato porque el otro año pues ya tengo que financiarlo a los cuatro ya cuesta un poquito más si no lo alcanza a iniciar ahorita no se preocupe lo vamos a tener abierto y lanzado hasta más o menos el 15 de noviembre ¿sí? solo que no va a tener todos los mismos bonos después del domingo cambia y después la otra semana miraremos qué pasa porque la idea es que el primer bono se haga la semana entrante entonces la semana entrante definimos con una encuesta con los que están si quieren de primero pregunta de investigación o si quieren de primero planteamiento y generación de todo el protocolo yo les pedí a ellos que primero el planteamiento y ellos me dicen no ¿qué tal si la gente empieza por pregunta? toca preguntarle a la gente y segundo de eso pues las personas que son asesorías personalizadas sí para que el lunes o martes empecemos de una vez a revisar nos mandan en un formulario todo lo que han hecho y nosotros con mucho gusto pasamos adelante bien importantísimo importantísimo la plataforma le deja pagar en cuotas si quiere la plataforma le deja pagar en Oxxo le deja pagar en Paypal le deja pagar en tarjeta de crédito le deja pagar en tarjeta de débito le deja pagar en donde sea si tiene dudas inquietudes observaciones o comentarios me escribe y yo le mando los vínculos y todo el cuento para mi gente de Venezuela como entendemos claramente lo que pasa allá va a costar nueve dólares nueve dólares y necesito que me dejen saber si el vínculo que les voy a pasar ahorita abre en Venezuela es que ha sido muy 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 difícil trabajar con las redes de Venezuela vamos a mirar solo mírenme por favor si alguien de Argentina está y de Venezuela está si este vínculo abre allá y abre bien Shirley su merced divina que está allá o todos mis profes que están allá Venezuela o Argentina en este vínculo por favor miren si abre y me dejan saber si si abre para ver si por ahí pueden pagar si no nos va a tocar hacer una transferencia con el doctor Luis o algo si hay alguien de Venezuela déjenme saber si si les abre por favor Luis si abre si abre o sea que por ahí podríamos disculpa abre con una VPN no bueno si si te abre con una VPN pero no te va a dejar después cruzar datos ya te doy la palabra Nico esto sin VPN que sale ya te comunico ya te comunico gracias si alguien no tiene VPN me avisa si sale o no sale listo entonces para darle la palabra a Nico y ir haciendo el cierre entonces que quiero que quiero ya ahorita se los voy a mandar también al grupo quiero que nos apoyen y que se apoyen yo sufro muchísimo muchísimo dirigiendo proyectos de investigación porque yo no sé si el estudiante quiere hacerlo la mayoría lo hacen obligado si me disculpa a mis estudiantes pues pues dime discúlta Luis si abre si abre también si abre por las dos formas listo entonces a las profes de Venezuela a las profes de Venezuela les comparto a continuación el les comparto a continuación el el vínculo cuando yo hago dirección de proyectos de investigación que hago bastantes al año yo me encuentro con que los estudiantes le tienen tirria a esto yo me encuentro con que muchos de ustedes se divierten como yo les digo pero ellos como que no si es difícil es muy difícil dirigir proyectos de grado déjese asesorar de toda esta gente que sabe muchísimo y que lleva muchas direcciones Fran lleva como 70 Lucho lleva otras 50 Rubiel yo creo que lleva toda la vida haciendo eso yo llevo más o menos como 40 o algo así ellos son doctores yo soy magíster yo voy hacia allá vamos a ver si hago el doctorado pero lo que entendimos fue el proceso de la investigación entonces déjenos guiarlo en ese proceso porque todos no lo entienden igual y eso le va a ayudar en su calidad de vida profe y se lo tengo que enseñar a mis estudiantes pues yo no sé usted mirará si se lo enseña o si usted lo guía o si usted le ayuda a buscarlo o si los pone a trabajar o sea yo no sé no sé por qué cada uno de ustedes ya tiene su libertad de cátedra ya para poder actuar y siendo en este momento a las 2 y 25 le voy a pasar la asistencia de hoy pero la asistencia de hoy no es asistencia o sea es el formulario para que saque su diploma si no lo ha sacado si ya lo sacó el jueves pasado no lo vuelva a sacar porfa no lo repita solo para quienes no lo tuvieron porque sabíamos que el miércoles y jueves en la noche les quedaba muy difícil Nico cuéntemelo todo profe Nicolás profe disculpe era el del certificado del marco teórico de la anterior semana ¿no? sí, sí señor el del marco teórico gracias bien ojo con algo ojo con algo importante ah ya Paico para Venezuela le salió 15 dólares para Argentina ya le paso el de 9 dólares ya lo genero de una vez el de 9 dólares para Venezuela ¿listo? hacen la transferencia y me mandan el screen de la pantalla y ya para Argentina para Argentina se va a dejar en 15 dólares yo había hecho 29 al principio pero solo por hoy 15 no logro entender cómo vive en Argentina me cuesta muchísimo porque el jueves pasado una cosa hoy es otra o sea es como si todos los días naciera una nueva realidad pero por hoy por hoy por hoy lo vamos a dejar en 15 y ese es el que está Venezuela sí se va a mantener en 9 ya después sube 29 pero la gente de Argentina me escribe me queda un punto importantísimo para salir con el recibo de pago ya estamos inscrito sí con el recibo de pago ya está inscrito me lo hace llegar para yo meterla en la contabilidad quienes pagan directo por plataforma ya la plataforma organiza todo pero para la gente de Venezuela y Argentina señor Abril sí ya lo tienes en el chat ah bueno sí ya estás entonces para la gente de Venezuela y Argentina sí me mandan el recibo porque si se dan cuenta toca hacerlo por otra plataforma profe Nicolás una consulta disculpe disculpe la pregunta y qué dirás serían las clases por un lado por otro lado le acabo de enviar un mensaje le acabo de enviar un mensaje directo por el chat no sé si de forma directa me podría solventar esa inquietud por favor muchísimas gracias bien importantísimo importantísimo lo que pregunta y era lo que iba a comentar al final lo primero que yo quiero ver profe su número termina en 76 35 sí mi profe Cris su merced me escribió desde un número que termina en 76 35 245 le acabo de poner gracias entonces o le puse saludos en este momento sí sí lo acabo de ver es que no les quiero mostrar cuánto mira mi whatsapp 1200 mensajes algún día los leeré bueno les quería contar la idea la metodología del curso la metodología del curso es muy sencilla todo va a quedar grabado menos los bonos los bonos son encuentros en vivo que se van a encuestar para hacerlos que se van a encuestar para hacerlos listo yo tengo yo tengo todas las grabaciones ya de la parte 1 que la están aprobando y la van a pasar ya para para aprobación el lunes yo creería que ya están aprobadas y listas porque ya me dijeron que sí y todo va a quedar grabado excepto los bonos los bonos los vamos a hacer en masterclass como estas entre semana por las noches pero los vamos a encuestar para que puedan estar todos porque no tiene sentido que ese bono el personalizado si es cuando a usted le sirva pero por ejemplo el de las preguntas de investigación no tiene sentido que nosotros abramos y ninguno pueda venir la idea es que al menos dos o tres lleguen porque como va a quedar grabado a la gente que lo vio tiene una ventaja competitiva y es que el que lo vio y vio que el proyecto se parecía pues como chévere solo es personalizada la asesoría personalizada el resto son trabajos en grupos pequeños pero un curso de nosotros lo compran no sé doce personas ya no son las cien doscientas quinientas seiscientas que todos los días nos reunimos no ya son doce ya es mucho más fácil ya es juguetón ya es bacana la cosa ¿sí? aquí también es bacana pero es muy grande y por eso a muchos no les respondo las preguntas pero cuando son doce todas las preguntas se contestan y si ese día solo vienen seis pues más fácil porque casi que podemos dejarles a cada uno hecha la pregunta de investigación ¿sí? entonces eso para que lo tengan en cuenta ¿cuándo lo puede ver? cuando usted quiera eso va a estar en una plataforma para que usted lo vea como quiera importantísimo la certificación del curso la certificación del curso se hace en 120 horas esa certificación porque el curso es macro va a tener un resultado que es 120 horas y a usted le va a llegar el certificado con los temarios con las horas todo de nuestra parte y ojo porque aquí lo importante la certificación es muy importante pero lo importante es que usted tiene en la mano un pool de doctores impresionante ¿listo? todas las preguntas que tenga me las hacen ya le voy a contestar la pregunta a Cristian pero quiero escuchar aquí a Carlos y a Nico si están Carlitos y Nico están no, era lo que le iba a preguntar pero ya respondiste a una parte de la pregunta que le iba a hacer ¿y la otra? ¿a qué costo está? no lo menciona sino que menciona a otros países ¿en Colombia? sí ¿cuál lo vi en la presentación que muestra? ahí está en el este 400 mil pesos ¿400 mil pesos? un tercio como el 45% de un salario mínimo listo gracias listo ahí está igual me avisan pregunta importante importantísima importantísima pero espera que me están pidiendo la asistencia espérenme un momentico tenía muchos vínculos que compartirles listo acá está la asistencia del día de hoy solo la debe llenar quien no tenga el certificado de marco teórico por favor por favor listo por favor bien porque si usted ya lo tiene no nos hace ningún favor mandándonos a repetir ¿verdad? sí entonces para que lo tengan por favor en cuenta espéreme ya se la voy a abrir y el otro tema muy importante si esa certificación de esta semana la quiere en horas y la quiere bien escrita y la quiere con los contenidos vale cinco dólares entonces me escribe por favor y yo con mucho gusto se la devuelvo eso sí vale cinco dólares esa certificación por las horas que estuvo esta semana conmigo trabajando ¿sí? van a ser veinticinco horas veinticinco horas y esas veinticinco horas se las certificamos porque esta semana trabajamos berracamente entonces si quiere esa certificación con todo el amor del mundo yo se la doy cuesta cinco dólares que es el apoyo para mandársela a hacer aquí a mí a mí a mí equipo de trabajo ¿bien? sigo contestando acá dudas ya les voy a pasar el ese de de espacios acá tenía Alejandra creo que Aleja ¿quieres? ¿tenías una duda? tengo aquí es orden de la dime Aleja buenas tardes pero no era este quería el tema de que usted dijo de las bibliotecas ya sé que pasaron el tema pero no pero sí me interesa ya son digitalizadas y no se sabe cómo van a manejarse en las escuelas el rol del bibliotecario ya comenzó el cuestionamiento ya ya y en todos lados va a pasar lo que nos dice José es totalmente cierto y ahí viene un problemita fuerte asistencia para quienes no han llenado la asistencia por favor para quienes no la han llenado ahí está ¿listo? mi gente de YouTube también aquí se la voy a compartir es importantísimo mis profes es importantísimo yo sé que estas clases son largas y terminamos cansados pero esto es para usted y para mí ¿listo? preguntas entonces tenemos aquí manitas arriba de Nico ya está Raymond y Manuel Manu cuéntamelo todo que sé que tú eres cortico ahí y ya le damos mi paso a Raymond bueno nada más este para agradecerles ya hablando bien seriamente ese curso taller se ve fenomenal y considerando el número de horas y el costo al que lo estás bajando la verdad para ti para los doctores que están apoyando mis felicitaciones y mi agradecimiento porque está más que accesible la verdad que sí ya fuera de cualquier otra cosa maestro Dios te pague muy 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 bien felicitaciones y sigan así Dios siga usándoles amén que sea Dios el que nos pone ahí ¿por qué lo hacemos? y ¿por qué se hace? y ¿por qué lo hacemos? ustedes no han conocido o sea esto es realmente favores que nos hacen y ¿cómo le vamos a cobrar más si sabemos que usted vive esto? Raymond cuéntamelo todo mientras escribo mientras leo aquí las preguntas que tengo en texto es una pregunta ya había realizado pero puse mal el correo no yo me llevo hágalo hágalo otra vez si le salió hágalo otra vez ahí lo acabo de abrir listo bien el enlace de paga de Colombia para mi gente de Colombia es este espérenme un minuto un minuto para mi gente de Colombia me queda una cosa muy importante que es la respuesta que le va a decir a Cristian y no más así que usted se va y se la pierde ahí si ya no respondo por eso espérenme mi gente de Colombia este es el vínculo para Colombia y para todos los países es el mismo solo que México cambió Colombia y demás países excepto México Argentina Argentina y Venezuela bueno último comentario para irnos como yo sé que estamos a fin de mes como yo sé que usted y yo trabajamos para vivir y vivimos para trabajar y sé que hoy siendo 21 la mayoría estamos esperando el 30 porque así vivimos eso sí nadie nadie lo cambia tiene dos alternativas o se suscribe no hay problema y miramos si el pago se puede hacer a fin de mes o esperamos a fin de mes no hay problema quien me confíe si quien me cuente que lo puede hacer a fin de mes y quiere entrar para estar en la clase de documento me escribe profe la verdad hoy es 21 usted como se le ocurre lanzar eso láncelo el 3 de enero sí pero no no es cuando yo quiera es cuando ellos también me ayuden sí y si usted es de esos usted me escribe yo lo suscribo sí le hago digamos que fiado mientras el 30 31 el día que le paguen y ya ahí usted con su palabra honrará lo que está haciendo ese es el primero y el segundo y aquí quiero ser muy serio porque siempre lo hemos hecho y lo hemos hecho bien si usted lo quiere hacer pero le parece costoso o no está dentro de sus posibilidades y de verdad le interesa y quiere un descuento pero sólo a quienes de verdad no lo puedan pagar yo sé que yo les he hablado del corazón todo el tiempo y sé que usted me va a contestar del corazón también pues escríbame si tenemos algún descuentico o algo especial sí qué podemos hacer hablar con los doctores y decirles claro esta gente bien porque entendemos pues la situación de muchos papás cabezas de familia mamás cabezas de familia es muy difícil hacer una inversión además pues se vienen muchas cosas Halloween Navidad muchas otras cosas en donde las prioridades están claras pero desde el corazón me escribe o sea si usted puede hacer el pago y si nos puede colaborar y si puede invertir hágalo porque esto es para usted si usted ve todos los sábados lo que hacemos es para usted usted es el mayor beneficiado de todo eso si no puede escribe ¿sí? para países como México yo sé que esto es muy asequible para países como Ecuador esto es muy asequible Panamá ni decir sí en Panamá creo que esto vale un almuerzo entonces démonos cuenta de que tenemos una comunidad gigante para Argentina es casi imposible comprarlo para Venezuela es casi imposible comprarlo nos tuvimos que bajar muchísimo para Colombia es muy asequible profe ¿qué compro en 400 mil con Colombia? en 400 mil en Colombia no compro ni medio celular o sea si quiero cambiar el celular ya vale de 800 o 900 mil para arriba o sea medio celular lo podría comprar compre solo la parte de atrás sí después compra la parte de adelante es asequible la mayoría de nosotros pues vamos a vivir de esto entonces les cuento eso el año entrante lo volvemos a lanzar el precio va a subir y va a subir bastante porque va a estar más bonito pero ahorita estamos en ese cuento para finalizar punto número uno ahí está la asistencia si quiere el certificado por hora me avisa el curso téngalo a consideración ya le mando un mensaje también esos documentos de investigación son de altísima calidad guárdelos y cúbrelos y vuelva a ver estas grabaciones las veces que sea necesaria y no se le olvide que Cerebrote es una comunidad de usted para usted o sea eso no somos Luis Fernando Luis Gómez Frank Rubiel no eso somos todos porque porque este éxito porque cuatro horas y más de 200 personas conectadas porque es su necesidad su necesidad mi necesidad y su necesidad es la misma que vivamos bien listo le voy a volver a pasar aquí la asistencia para quienes de pronto no la tuvieron y les agradezco en el alma dudas inquietudes comentarios observaciones hasta mañana me las puede hacer de una vez yo voy a estar bastante pendiente y voy a contestar todos los mensajes que tengo a la gente de Venezuela no le había podido enviar el vínculo ya se lo voy a enviar escríbame también ahí y miremos con el favor de Dios que todo funcione y funcione bien para todos alguien tiene más más espéreme Chile mejor le doy de una vez el código de Venezuela no se me vaya porque siempre digo después se lo envío y de pronto no lo saco espéreme espéreme lo genero de una vez para poder avanzar no me queda más sino decirle una cosa importante voy a colocar acá sé que de pronto Fran ya se fue o no sé si esté pero Lucho si lo veo ahí solo me queda agradecer ya lo había hecho que ellas y hoy de nuevo a todos los que hacen posible que esto exista ¿está Fran? hola ¿está Fran? ¿alguien maestro? sí dime Armando profe nota por en la silencia ¿es verdad? ¿no me escuchas? sí Armando le pido de mi armandito es el tono río espéreme sí pero es Armando creo que es el celular Armando ¿está en el teléfono o algo? acérquese un poco más yo acabo como en una no sé si puedo comunicarme con usted personalmente porque estoy ahorita en una actividad de acá de la universidad sí 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 usted tiene mi whatsapp sí correcto sí me escribe sí 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 me escribe a todos los que tengan las dudas está ya con problemitas de auto a todos los que tengan allá las dudas esto con con whatsapp me escriben no los he contestado todos pues tengo muchos mensajes pero ahí voy por acá debe estar también Frank bueno está Lucho está Frank espérenme a ver si lo encuentro acá ellos señor pero no lo levante la mano que no lo veo tengo mucha gente qué cantidad de gente todavía ahí ya llegó ellos hicieron posible con Rubiel pero no lo veo aquí por acá pero bueno ya lo conocerán en su momento viven ocupados también ellos hicieron posible que esto pase eso es una triada mágica de cuatro elementos y no es triada y no cuatro personas que saben lo difícil que es este cuento que dirigen tesis que se integran con facilidad a proyectos y que entienden que el futuro del mundo está en el trabajo en equipo no hay otra salida entonces para ellos y para todos les voy a compartir los correos para todos los que me lo han preguntado aplausos por favor ellos son el cerebro detrás del cerebro yo presto la forma y algunas de las cosas que conozco en este momento apenas pase esta grabación paso los contactos de ellos mis doctores y les escriben pues ahí es una comunidad de ustedes y para ustedes y de verdad de corazón muchas gracias muchas gracias por hacer todo esto posible si alguien los quiere contratar los quiere llevar los quiere traer los quiere lo que sea bien aquí me preguntaba Nordica Profe vende paquetes para universidades sí o sea escríbanos que es lo que teníamos pensado con William con Lucho y con todos claro si es para una universidad y el paquete es para 70 pues ya ahí miráramos a ver qué se puede hacer pero dénse dénse la oportunidad de conocer todo lo que puede hacer el trabajo en equipo y aquí están todos ellos mis doctores gracias William un abrazo gigante Luchito un abrazo gigante y estamos pendientes de que la gente se meta ya ahí les avisaremos cuando hacemos ese cuento bueno espérenme Venezuela estoy generando el botón de pago de inmediato por los 9 dólares espérenme un segundo ¿de cuándo a cuándo es el curso y los horarios? ¿de cuándo a cuándo es el curso y los horarios de ya hasta dentro de un año y los horarios todos los videos los ve usted cuando usted quiera y las videoclases que vamos a hacer las vamos a encuestar van a ser por la noche entre semana muy probablemente que es cuando la gente puede pero sí me gustaría encuestarlos para saber cuándo les queda más fácil ¿sí? si de pronto queda muy difícil pues lo haríamos un sábado a esta hora que más o menos todos pueden y ese día no haríamos taller ¿sí? ahí primaría pues cumplirles la promesa a ustedes no corriendo lo que hacemos o un sábado en la tarde no sé ahí hacemos la encuesta para mirar a ver cómo cómo les sirve el cuento ¿listo? me interesa muchísimo porque sé que ustedes están ocupados que piensen que pueden tomar ahorita la masterclass y el curso lo pueden hacer en vacaciones ¿sí? en noviembre diciembre lo que lo que puedan hacer este ya ¿hasta cuándo va a estar abierto la venta del curso? profe esperamos tenerlo hasta el 15 de noviembre más o menos porque toca cerrarlo para poder pulirlo y hacer el nuevo que va a estar ahí en actualización y es importante lo que voy a hacer quienes ya están en Hotmart ahí dice pagar ahí a la derecha arriba dice pagar si quiere ahorita me muestra y miramos pago único para Venezuela listo ya lo tengo pago único para Venezuela quienes están en Venezuela tienen que pagar por acá Venezuela las videoclases se le pasan en un drive o sea todas las grabaciones se pasan en un drive porque no pueden entrar a Hotmart entonces para que lo tengan en cuenta por favor ahorita les paso el vínculo ahí ¿listo? si nos pueden pagar de una vez pues les agradecería para que entren a la videoclase del este bien Uruguay Paraguay bueno todos los países muchísimas gracias entra uno a Hotmart mire acá está mi curso entonces cuando yo entro a Hotmart desde México por ejemplo me sale algo así aquí llena sus datos tu nombre completo tu email confirmar tu contraseña y aquí abajo comprar ahora ya con sus datos y todo puede pagar Paypal tarjeta de crédito creo que le sale Oxxo también no sé y comprar ahora si entra desde Colombia le sale así la descripción del curso le dice ¿quiere comprarlo? sí, ir al carrito lo mete y ya cuando está en el carrito pone sus datos de pago en Colombia se puede pagar por Efecti también entonces ahí le da un recibo de pago usted se acerca a un Efecti cercano y lo puede hacer y si tiene dudas pues me los deja saber ¿listo? mis amigos si no hay más dudas solo y únicamente me queda despedirlos hoy fue una jornada maratónica y preciosa en la que todos 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 pudimos entender la magia de hacer investigación y esta es una puntica una puntica de lo que falta queremos ser referentes en el mundo de investigación ¿listo? queremos ser referentes en el mundo de investigación y si somos muchos va a ser más fácil va a ser mucho más fácil porque imagínese esta clase es que esta clase vinieron Lucho póngale cuánta gente vino en toda la semana a estas clases pongo un número usted que es la mente más brillante del cerebro como más de 1400 personas más nada más como en youtube si contamos los que están hoy que todavía no los he enumerado si contamos así solo los que he visto aquí por encima en la llamada de hoy vamos más o menos en 1800 falta mirar a ver qué pasa y cuándo pasen las grabaciones ¿sí? ahora 1800 y cada reunión de 4 horas casi imagínese el trabajito que tienes pues ahí vamos bien aquí me dice Ana María que si es necesario radicar el pago si usted gracias por la pregunta si usted hizo el pago por Hotmart directo a mí Hotmart me reporta si usted hizo el pago por los botones que le pasé que son los de Epico sí envíemelo por favor para mirarlo mi profe Alfonso esa pregunta maravillosa ¿cómo sabemos si somos de los primeros 20? mi profe si compró hoy mejor dicho todos los que lo hagan hoy todos le vamos a dar asesoría ¿sí? porque es que me queda muy difícil después decirle que usted me diga pero usted me dijo que comprara y yo fui al 21 no, no, no hasta las anuncio oficial ya me acabo de enloquecer porque si no después me pelean anuncio oficial hasta las 11 y 59 de la noche del día de hoy hora de Colombia todos los que entren más los que ya entraron van a tener asesoría personalizada ahí tenemos tres doctores y si toca llamar más más para que lo atienda yo quiero que lo atienda un doctor pero ojo ojo wow gracias magíster como yo puede atenderlo o sea tenemos magísteres los que no se imaginan y tenemos doctores ¿sí? ya ahí me toca negociar con ellos Lucho prepárese que viene una volquetada ahí de conocimiento porque porque me acabo de enloquecer los que compren hoy los que adquieran hoy los que aporten hoy los que inviertan hoy más los que ya lo hicieron van a tener una asesoría personalizada esa sí no es de cuatro horas ¿no? no le vamos a hacer el proyecto no es mal que le hicimos ahorita a Ana ¿no? muestra a ver revisemos mi hija qué es listo ya ¿qué necesitamos en la asesoría? dejarla lista para que cuando el curso empiece usted entienda todo lo que se le dice profe es que me hacía falta tal cosa listo ¿sí? 20 minutos 30 minutos bien hacemos grupos de gente por supuesto si dos personas están investigando el mismo tema pues la asesoría personalizada va en dos y se gasta el tiempo de los dos listo mi profe es un abrazo gigante 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 no sé qué más preguntas tengan y luego de y luego a dónde y cómo entramos Eva ah ahí mismo en la plataforma cuando usted ya compra en Hotmart le van a empezar a salir todos los cursos que ha comprado no solo de nosotros sino de varios autores ahí va a haber el curso ese mismo que está a usted le va a llegar un correo que yo le voy a enviar en ese mismo curso se empiezan a actualizar los contenidos el lunes unidad 1 y así cuando nos lo van aprobando van saliendo lo importante ahorita esta semana es buscar la fecha para la asesoría personalizada ¿listo? y en este mismo momento y ahora cualquier otra pregunta me la pueden hacer saber gracias por hacer ya le doy la palabra a José gracias por ser parte de Cerebrote vamos a hacer el año entrante algo que se llama Pionero Cerebrote porque eso ha crecido muchísimo cuando pasemos los 10.000 ya no vamos a poder atenderlos a todos va a ser muy difícil pero vamos a hacer Pionero Cerebrote que es Pionero Cerebrote que vamos a capacitar a muchas personas como ustedes muchas 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 para que sean muchos Cerebrotes para que podamos ir a muchos lados ¿qué les ha gustado de lo que nosotros estamos haciendo? vamos a hacer una encuesta grande y todo eso pero la magia de esto es la práctica ¿por qué eso funciona? porque lo que yo le traigo usted lo hace y usted mira que sí funciona esto no es una charla para dar charlas es chévere tenemos YouTube listo José cuéntemelo todo antes de irme porque vi que levantó la manito gracias ahí tengo varios compañeros adelante no sé si vamos a usar pero yo creo que ya Nico, William y Raymundo creo que las dejaron arriba no sé si si alguno de ellos quiere aportar algo listo no no voy de una vez voy de una vez no lo que quiero es para que me pasen el link para por acá para ver cómo hacer el pago ah mírelo mírelo de una vez acá se lo paso gracias entre una vez ya bendito Dios ya ahorita les empieza a llegar el enlace de pago para Ecuador para Costa Rica para todos aquí está mire Fabiola ahí está ese es el enlace de pago listo y José ahí está ese es el enlace de pago listo espero que lo hagan el pago lo puede enviar a cerebrote virtual arroba gmail o a mi correo cerebrote o a mi whatsapp si lo envían sí ahí está muchas gracias ahí es donde ya le da unos ganas de llorar de ver toda la cantidad de gente que nos está apoyando muchas gracias muchas gracias por el apoyo alguien decía alguna vez que en ningún momento mientras usted pierda de vista la meta en ningún momento le va a faltar nada porque Dios y toda la gente empieza a proveer esto la meta es un mundo educado con la necesidad actual la meta de cerebrote y la misión es que su responsabilidad de profesor y lo pueda hacer bien le cubra con facilidad y con elegancia y con gusto o sea que usted termine las clases como terminamos estos talleres reforma o sea yo no lo terminaría fácilmente podría ir hablando todo el día pero que usted lo haga que cada vez que usted hace una clase salga repensado salga como como reanimado no cansado porque muchas veces cuando el salón no funciona como que uy porque tengo que coger este clase eso es lo que vamos a buscar y poco a poco a punta de cursos los vamos mirando los quiero muchísimo de verdad con el alma y estamos hablando de esta semana doctor Luchito lo quiero muchísimo y lo voy a necesitar mucho gracias amigos bendiciones un abrazo desde el cerebro y nos vemos muy pronto de nuevo acá desde el cerebro creo que el sábado con todos chao chao saludos a todos a todas chao desde Argentina el sur del continente hasta luego chao cualquier preguntita hay en whatsapp estoy pendiente chao o chico 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 y tu y chico y crazy chico Saludos cordiales y nos vemos en la próxima.